de lo que han hecho nuestras colegas, nuestros colegas con los proyectos frente al COVID y para dar digamos esta bienvenida antes de darle la palabra a nuestro rector quería compartir con ustedes una reflexión que hicimos como trabajo, como equipo de trabajo de la DIN y que se publicó en el último número de la revista Ibero que era justamente a propósito de los 200 días de la pandemia entonces un pensamiento breve una reflexión que para nosotras ha sido bueno, importante hacer en este tiempo y que queríamos compartir con ustedes y lo haré rápidamente para no consumir tanto tiempo era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos comienza una novela clásica de Charles Dickens el íncipe de la historia de dos ciudades ha sido citado con frecuencia en estos últimos meses y nos sorprende son líneas que se sienten actuales al poner de relieve los contrastes de su época la era de la luz y de las tinieblas la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación Dickens emulaba un sentir corriente que el mundo es dispar y hasta binario y lo llevaba a sus últimas consecuencias su párrafo funciona porque subraya el conflicto inherente a las épocas de crisis es 2020 un año de crisis tal vez hay muerte incertidumbre pérdida de empleos y empobrecimiento gente que medra con la pandemia charlatanes mentiras logrería negacionismo desplomes de mercados conflictos políticos distanciamiento pero hay también curiosidad voluntad respuestas generosidad sabiduría pocas certezas pero un sano ejercicio del escepticismo solidaridad creatividad replanteamientos juicio sentido del humor y porque hay todo esto también hay investigación cuando la antropóloga Margaret Mead le preguntaron ¿cuál es el primer signo de civilización? ella contestó un fémur fracturado y sanado según Mead en el mundo animal una pierna rota te mata te impide huir del peligro cazar ir por agua al río eres carne fresca para las bestias que acechan un fémur roto que ha sanado es evidencia de que alguien se tomó el tiempo de quedarse con la persona lastimada la ha vendado llevado a un lugar seguro y atendido mientras se recuperó lo mejor que podemos hacer es ayudar a otros ser civilizados aquí cierra la cita de Margaret Mead investigar en tiempos de crisis se ajusta a esa línea de pensamiento la persona que investiga se toma el tiempo de cuidar a la sociedad o al medio ambiente estos son los cimientos de la investigación que llevamos a cabo en la Ibero y específicamente de la convocatoria Ibero frente al COVID-19 ¿cómo respondimos o cómo estamos tratando de responder desde la investigación Ibero a los desafíos de la pandemia? a sólo tres semanas del inicio del confinamiento la división de investigación y posgrado convocó a las comunidades académicas de Ibero Ciudad de México Ibero Tijuana Tecnológico Universitario del Valle de Chalco y PREPA Ibero a presentar proyectos para enfrentar los efectos de la pandemia por COVID-19 en México la respuesta a la convocatoria fue formidable recibimos 62 propuestas entre ellas proyectos de investigación intervenciones sociales e iniciativas diversas de las cuales 35 fueron aceptadas y están en marcha algunas de ellas ya están cerrando los proyectos y es por eso que nos parece tan importante que en el encuentro del día de hoy nos compartan sus avances sus experiencias un problema complejo exige no sólo una solución compleja sino múltiples soluciones complejas consiguientemente los proyectos convocados por la Ibero son a SAS diversos en temáticas teorías metodologías y objetivos todos ellos procuran una mirada interdisciplinar e involucran la colaboración entre integrantes de nuestro sistema académico pero también con organizaciones externas y eso lo veremos el día de hoy a lo largo de la jornada los proyectos de la convocatoria Ibero frente al COVID-19 parten de las múltiples carencias y cuestionamientos que el virus ha venido a plantear a las realidades humanas todas cumplen con el imprescindible rigor científico y al mismo tiempo poseen un decidido compromiso con la transformación social la carencia es esa bestia al acecho que mata a aquellos con el fémur fracturado la investigación propuesta por la convocatoria busca soldar esos huesos esos huesos rotos ese es el principio de la civilización y ese principio nos anima y nos ha animado a lo largo del trabajo de la división y del Ibero por supuesto en su conjunto porque estamos convencidas que la pandemia debe enfrentarse construyendo comunidad y creemos que las experiencias que ustedes nos van a exponer a compartir el día de hoy nos hablarán de esa manera como hemos estado construyendo comunidad y como no hemos permitido que la pandemia el confinamiento y los efectos de la pandemia nos paralicen así que creo que hoy va a ser un encuentro muy importante muy pertinente nos alegramos de estar aquí reunidas reunidos y bueno bienvenidos bienvenidas y vamos a dar entonces ahora la palabra al padre rector que nos hace favor de acompañarnos en este día que nos parece tan importante por las reflexiones tan necesarias y tan de aprendizaje que tenemos todos y todas en relación con el momento que estamos viviendo así que bienvenido Saúl y te paso el uso de la palabra muchas gracias muchas gracias Marisol también a Jime que pues han estado llevando a cabo estas reuniones les saludo con mucho gusto a todas y a todos de verdad me llama la atención y pensaba yo hace unos momentos que hace unos meses cuando comenzó todo esto de la pandemia en una reunión de rectores el padre David nos mostraba todo este proyecto que junto con el tecnológico de Chalco Ibero Tijuana la prepa y nuestra misma comunidad de Ibero aquí en la ciudad de México se lanzaban como a esta inquietud de decir qué podemos hacer ante una situación tan compleja que todavía no resultaba del todo tan de vivirlo en nuestro ambiente porque sabíamos lo que ocurría en Europa pero realmente empezaba a mover ya a la comunidad o a las distintas comunidades que pertenecen a la Ibero y recuerdo que nos llamó mucho la atención nos vino como una noticia agradable el que investigadores investigadoras como ustedes comenzaran a preocuparse de decir y qué podemos hacer yo creo que ante una crisis como la que estamos viviendo no podemos quedarnos solamente mirando viendo que pasan las cosas viendo que la situación se vuelve caótica desgraciadamente no vamos a volver a tener a estas más de 100 mil personas que el día de ayer todos recibimos la noticia de que habíamos rebasado ese número sabíamos que tenemos más sabemos que son muchísimas más personas que han se han perdido por esta situación sabemos también que que la crisis que se está viviendo en nuestro país desde que inició la pandemia no ha parado no podemos hablar de una segunda manera de que el virus ha reaccionado en nuestro país seguimos con la primera y yo creo que va a ser una situación que difícilmente podamos podamos como ir controlando a todos y a todas yo creo que nos sigue preocupando pero a mí me llega como la esperanza de saber que esto que cada una cada uno de ustedes va haciendo en cuanto a propuestas de proyectos para enfrentar a esta pandemia de COVID-19 me parece que es una pues una luz no solo al final del túnel sino una luz en medio del túnel porque la luz final no la estamos viendo entonces yo creo que se agradecen las luces en medio del túnel porque son esas pequeñas como gotas de esperanza que nos pueden animar yo quiero agradecerles a todas y a todos el que puedan seguir en estos proyectos manteniéndolos hasta sus últimas consecuencias de frutos también quiero decirles que cualquier cosa que hagan siempre 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 será bienvenida porque en momento de crisis no podemos sentarnos sino al contrario tenemos que hacer valer nuestra capacidad pensante nuestra capacidad de querer una sociedad distinta nuestra capacidad de saber que somos parte de una misma humanidad parte de una misma comunidad fraterna entonces quisiera yo de verdad seguirles animando a que esto esto que tienen pero otras cosas también que surjan estamos abiertos en la universidad a que podamos apostarle por investigación apostarle por la creatividad apostarle por todas aquellas cosas que verdaderamente ayuden a la humanidad ayuden a la comunidad ayuden a las personas a sentirse seguras plenas felices y conscientes de que realmente formamos una comunidad no quiero quitar más el tiempo porque finalmente la palabra la tienen ustedes ustedes son los principales actores los principales que llevan todo esto y que nosotros solamente somos un andamiaje y yo especialmente para ustedes que pueda ayudarles a seguir encumbrando a los mejores niveles de la investigación de verdad sigo pendiente de lo que vayan haciendo nuevamente a todos y a todas estaba dando vueltas a las caras y algunas me parecen conocidas otras realmente no pero llegará un momento en que pueda yo estrecharles la mano y decirles nuevamente vuelvo a recordarles aquella vez que los vi tras una cámara tras una imagen de computadora y ahora verlos cara a cara bueno pues síganse cuidando mucho sigo al pendiente y bueno por lo que se necesite y ofrezca sepan que estoy al pendiente muchas gracias Marisol y gracias Jimé también por este momento que nos haces de ir coordinando muchísimas gracias padre de verdad se agradece mucha parte que esté hoy aquí con nosotros sabemos que la agenda es complicada para nosotros es de la división de investigación y posgrado es una convocatoria aparte a la que le tenemos un aprecio muy especial hemos dado seguimiento y hemos tratado justamente de acompañar y debo decir aquí y me permito nada más brevemente agradecer justamente la el apoyo que hemos recibido de todas las digamos las instancias institucionales ¿no? porque verdaderamente hemos tenido muchísimo apoyo para hacer esto no podríamos hacerlo solas y por supuesto pues gracias a los equipos que han trabajado y que hoy únicamente elegimos 13 de los equipos y los elegimos debo decir aleatoriamente pues porque son como ya dijo Marisol tenemos 35 proyectos apoyados siguen todos siguen trabajando creo que eso es muy importante pero hoy queríamos tener cierta representatividad por motivos de tiempo tampoco podíamos contar con todos ya se les avisó y demás pero bueno ahora daré paso justamente para no tomar más tiempo dividimos si ven el programa dividimos en dos secciones y cada una de esas dos secciones está dividida también por sus temas porque tratamos de buscar sinergias desde el primer encuentro buscamos ciertas temáticas específicas entonces para empezar esta mañana tenemos los dos grupos que están dentro de investigación y desarrollo tecnológico para la prevención diagnóstico tratamiento detección y efectos por COVID-19 entonces le doy la palabra primero al doctor Eduardo Gamaliel de Ibero Ciudad de México y posteriormente al doctor Luis Martínez de Ibero Tijuana para dar este primer bloque muchísimas gracias buenos días muchísimas gracias no sé si me permitan compartir mi pantalla por favor listo vamos a ver bien ustedes me dicen si se ve mi pantalla ¿sí? excelente bueno voy a tomar mi tiempo me comentaron que cinco minutos entonces trataré de respetar el tiempo muy buenos días yo soy Eduardo Gamaliel y el proyecto que estamos desarrollando ya por título integración de tecnología y gestión de licenciamiento para la entrega de medicamentos utilizando aeronaves no tripuladas o drones en una situación de contingencia sanitaria en el equipo de trabajo me acompaña el ingeniero Joaquín Aguerrevere egresado de Mecatrónica que está aquí con nosotros en la sesión y contamos con socios externos personas muy cercanas que han sido profesores de asignatura en la universidad que son Sergio Mauricio y Javier del Grupo Tecnológico Santa Fe bueno sabemos que esta pandemia ha llevado al resguardo domiciliario ¿no? de personas y sobre todo de pacientes aquellos que han sido diagnosticados o que están con síntomas de COVID y bueno este distanciamiento social ha planteado una serie de problemáticas ¿no? en las cuales se requiere llevarles insumos como en nuestro caso medicamentos a sus hogares entonces nosotros que trabajamos en la parte de robótica móvil vimos una oportunidad ¿no? para contribuir en este sentido la pandemia ha llevado a ser un parteaguas para estos vehículos autónomos los que hemos observado en el mundo tanto vehículos terrestres como aéreos ¿no? el caso de Rappi recientemente la autorización en Estados Unidos para la flotilla de Amazon ¿no? de drones que durante años había sido complicada quizás sea el momento oportuno y viviremos de aquí en adelante muchos de estos desarrollos ya en nuestra vida cotidiana y obviamente en México no existe ningún servicio de entrega de medicamentos de forma aérea y eso puede ser relevante importante porque conocemos que los drones podrían llegar más rápido ¿no? a los diferentes puntos alrededor de un área urbana o rural y pues bueno a pesar de que se han hecho drones hay muchas empresas en México en realidad no se tiene una tecnología ya probada que cumpla con todas las características y reglamentaciones en México e incluso la reglamentación todavía es un poco opaca ¿no? no muy clara ¿no? por estos servicios son de estas tecnologías disruptivas ¿no? que llegarán a cambiar muchísimas cosas en nuestra vida y pues bueno en la Ibero nosotros hemos trabajado anteriormente con drones de altas prestaciones en el caso de la Policía Federal que era un drone este cuyo enfoque era la transmisión y captura de video en alta definición y este recientemente de Oaxaca que es para levantamiento de mapas cartográficos y de gestión territorial que estamos haciendo en la comunidad de Ayuc en alianza con el Centros y la ICIA entonces en nuestro grupo tenemos experiencia en el desarrollo de drones y la verdad es que justo con esta situación tuvimos la oportunidad de una vez ya que en esta experiencia previa pues obviamente apostar a entregar una solución real ¿no? que sirva para esta situación entonces el objetivo del proyecto es integrar un drone con compartimento de carga y además desarrollar todo el software para registro de usuarios y rutas y el software de monitoreo de los vuelos además este drone ya que sea tecnológicamente viable ¿no? se buscará el registro ante de la Dirección de Aeronáutica Civil de México cumpliendo todas las pruebas de vuelo que establecen las normas en especial la norm 017 entonces el diseño que actualmente estamos haciendo va en miras a cumplir estos todos estos requerimientos y además obtener un trámite de licencia de piloto y pues bueno justo nuestros socios del grupo Tecnológico Santa Fe habían trabajado en drone puertos sobre todo en Estados Unidos estos drone puertos aquí pongo un ejemplo de un drone de un drone puerto básicamente son sistemas automatizados con compartimientos donde el drone aterriza lo resguardan algunos lo cargan etcétera ¿no? son diseños que están saliendo actualmente y bueno vimos que una alianza estratégica ellos con el conocimiento del drone puerto los encontramos diseñando un nuevo una nueva versión muy muy padre entonces decidimos aliarnos y más bien plantear una solución integral nosotros con la experiencia del drone y ellos con drone puerto poder aliarnos hacer un diseño en conjunto y obviamente el potencial de esto pues es muchísimo porque obviamente no solamente se puede aplicar a medicamentos sino también a cualquier otro tipo de paquetes ¿no? y bueno se ha trabajado justo en esta primera parte en este planteamiento conjunto el registro de propiedad intelectual y justo con el comité académico de propiedad intelectual nos aprobaron un esquema de futuro licenciamiento y alianza de trabajo en este en este aspecto con la con la empresa Grupo Tecnológico San Pueblo el el sistema está dado por si yo lo explico así rapidísimo pues tenemos una persona que captura los pedidos esta persona coloca estos paquetes en el drone que está en este drone puerto el drone despega si es una distancia de 5 kilómetros puede aterrizar en una zona segura en casa y si no pues bueno en una cierta distancia puede haber otro drone puerto con otro drone de relevo para trasladar la carga y de ahí continuar con el vuelo hemos trabajado en el diseño tenemos aquí este diseño circular interesante con un centrador tipo diafragma con un compartimento de carga redondo etcétera entonces todo este diseño ha sido hecho en conjunto y pues bueno tenemos avances importantes también en la parte de manufactura se mandaron a hacer los modelos los moldes las cubiertas las piezas este y actualmente ya tenemos un ensamble creo que hemos a pesar de la distancia hemos trabajado bastante fuerte justo este mismo drone puerto en una versión más pequeña fue de interés para una empresa de seguridad en Sudamérica y bueno ya se lanzaron los primeros 11 pedidos de este tipo de sistema entonces eso nos hace ver lo importante que va a tener esta tecnología y para el caso del drone pues bueno tenemos la aeronave ya armada al menos la parte de vuelo y de monitoreo es con algún controlador que tiene redundancia en la medición estamos poniéndole toda la seguridad que sea posible sobre todo para el aterrizaje preciso con sensores infrarrojos con gps más precisos con cámaras a bordo con sensores de aire y de turbulencias estamos tratando de que la nave sea segura y bueno ya tenemos las primeras pruebas de vuelo aquí hay un ejemplo el compartimento de carga estamos todavía en proceso e incluso ya hemos precisamente por la pandemia hemos tratado de hacer pruebas en zonas no habitables en Comarquesa tenemos vuelos que nos aumentan bastante bien el desempeño de esta aeronave y pues bueno así rapidísimo yo creo que uno de los retos más importantes es obviamente que muchas de las cosas que compramos los proveedores en el extranjero han sido detenidos por toda esta situación de la pandemia que afortunadamente hemos tenido el apoyo de compras para que esto se acelere y bueno necesitamos el acceso a la universidad en el siguiente semestre para poder continuar con esta parte de la integración tanto del dron como de este adelanto que tenemos del dron puerto y si de este grupo si aquí de la Ibero incluso andamos buscando asesoría técnica legal del área de abogados de leyes para que nos ayuden un poco a entender esto de las normas y si ustedes viven cerca de la Ibero de la zona de Santa Fe también estamos buscando puntos de aterrizaje para hacer estos vuelos de prueba si alguien tiene interés a favor de contactarse con nosotros y pues bueno este es el principio de este en realidad estamos empezando yo creo que esto va a tener mucho futuro y hablando de que si va a haber continuación de este proyecto por supuesto que va a haber continuación hay muchos planes como lo que pongo aquí y pues bueno yo creo que vamos a seguir trabajando primero completando esta primera etapa ¿no? del proyecto de Ibero Frente Actual muchas gracias muchas gracias Eduardo y si y ahora la verdad es que siempre súper interesante daremos paso a la presentación de Luis Miguel Martínez hola que tal buenos días me escuchan bien bueno pues yo soy parte del equipo que estamos aquí en Tijuana desarrollando el sistema modular de adquisición de temperatura corporal para el control de ingreso del personal aplicado al sector maquiladora ¿de dónde nos surge la motivación? bueno como ya lo habíamos comentado en la presentación anterior la industria en Tijuana representa aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto del país esto tiene un efecto sensible en la economía y existen muchas personas en situación de riesgo por el cruce diario en la frontera y la cantidad de contagios en el país como bien lo dijo el señor rector la cantidad de personas contagiadas es mayor a la reportada en Tijuana sabemos que esa cantidad es todavía mayor se ha evitado divulgar cuáles son los niveles reales de contagio por los efectos que pudiera tener la economía de la misma forma la frontera permanece en un estado semipermeable del norte a sur existe todo el tráfico de sur a norte básicamente solo las personas que tienen nacionalidad americana o quienes trabajan en Estados Unidos pueden cruzar esto pues aceleró la operación de las maquiladoras y uno de los problemas principales que tienen es el controlar que no haya una infección al interior esto se logra mediante la aplicación de un procedimiento médico que se conoce como triaje y en el triaje por definición de la Organización Mundial de la Salud se debe de medir la temperatura y al menos idealmente hoy en día también se recomienda hacer oximetría oximetría de pulso para detectar si una persona tiene alguno de los síntomas aparte de un cuestionario entonces ¿qué es lo que estamos desarrollando? estamos desarrollando una pequeña estación de acceso a las maquiladoras las cuales registran la temperatura llevan un registro que es muy útil para los médicos presentan un cuestionario a los a los trabajadores y en caso de ser personas que puedan presentar un riesgo son dirigidos a un área de inspección secundaria donde hay un médico que toma los signos vitales y hace un cuestionario a mayor profundidad o sea continúa con el triaje ¿qué es lo que nosotros estamos diseñando? todo estamos construyendo un equipo desde cero con los principios y con las prácticas que tenemos en el departamento de ingeniería e innovación en la ciudad de México y en la dirección de ciencia arte y tecnología aquí en Tijuana bueno yo tengo el honor de ser profesor visitante yo yo pertenezco a la Ibero en la ciudad de México y en este proyecto tengo muchísimo gusto de presentar a mis compañeras investigadoras la maestra Annelise Craftery y la doctora Karina Díaz Raya ¿sí? quienes estamos diseñando esto en conjunto con dos alumnos de ingeniería en la Ibero Tijuana ¿qué es lo que podemos reportar al momento? al momento tenemos el diseño del sistema en un 85% tenemos un prototipo funcional estamos trabajando en el en el en la versión final del prototipo para ya llevarlo a las maquiladoras tenemos un software ya desarrollado y tenemos pruebas de comportamiento realizadas sobre el sistema esto nos permitirá ofrecer a la industria a las industrias maquiladoras un diseño abierto un diseño pensado en como realizamos la la ingeniería en la Ibero una ingeniería con sentido humano no es una ingeniería de fierros y cables donde solamente queremos tener un desarrollo tecnológico queremos dar una solución integral una solución centrada en las personas y que permita que las personas tengan una mejor calidad de vida y eventualmente transformar su realidad dentro de las preguntas que nos hicieron en el en el cuestionario para esta presentación preguntaban si podría tener continuidad del proyecto totalmente una vez que nuestro diseño esté en manos de abiertas si podremos seguir dando asesoría y dando ayuda técnica a las personas prestando nuestras manos para que se reduzca las cadenas de contagio y en general el trabajo colaborativo se ha desarrollado entre la Ibero Ciudad de México y la Ibero Tijuana entre los grupos de ingenieros donde también estamos trabajando en un sistema de telemedicina para el monitoreo de temperatura y oximetría y con las empresas en Tijuana sobre todo nos estamos enfocando a pequeñas empresas aquellas que no tienen una solución tecnológica a la mano y mucho menos tienen un departamento de investigación y desarrollo para poder afrontar una necesidad tecnológica entonces creemos que la universidad está cumpliendo su papel está llevando la tecnología a los más necesitados y a la vez dándoles certeza de cómo va a ser el futuro entonces pues esta es nuestra presentación en particular le agradecemos muchísimo al señor rector a la maestra a la doctora por su apoyo y al departamento de compras y todo el área administrativa con el apoyo para todas las partes que hemos necesitado para montar este pequeño centro de desarrollo fuera de la universidad donde nuestras casas estamos desarrollando la tecnología que eventualmente llegará a la industria muchísimas gracias Marisol muchísimas gracias Jimena y por supuesto agradecerle a la maestra Cintia Paz todo el apoyo que nos han dado desde la dirección académica y la dirección de arte arte diseño y tecnología muchas gracias muchas gracias gracias a Eduardo y a Luis por estas palabras y por su presentación sin duda tenemos todavía desde la división de investigación y puedo decir que tenemos trabajo que hacer pensando en la continuidad de los proyectos y en cómo seguirlos apoyando y en el desarrollo que están haciendo y ahora daremos paso al grupo que denominamos estudio visibilización atención y educación para la salud en donde tenemos a Pablo Martínez Zárate Erika Clare de Ibero Tijuana y la maestra Arlette Sánchez de El Tecnológico de Chalco entonces si quieren van uno tras otro para que así vaya continuo gracias gracias Jimena buenos días a todas y a todos un placer poder compartir estos minutos y sobre todo reflexionar colectivamente sobre el impacto de la investigación del Ibero en una situación de emergencia global el proyecto de enfermería visible enfermería invencible es una idea que surge de una ex alumna de la Universidad Iberoamericana hoy maestra en ciencias de la salud y enfermera practicante en Canadá la maestra Montserrat Villanueva Borgolla ella cuando se entera bueno primero cuando ve venir la pandemia en Canadá piensa en México y funda una iniciativa autogestiva que se llama la red de enfermería mexicana esto por ahí de marzo en abril sale la convocatoria de Ibero frente al COVID ella se entera de esta convocatoria se acerca a la Ibero para ver cómo siendo ex alumna podría aplicar y la ponen en contacto conmigo como responsable del laboratorio iberoamericano de documental que es un espacio que fundé en 2016 para crear contenido documental de carácter pues crítico pertinente para el mundo que vivimos entonces empezamos a trabajar una propuesta que tiene como objetivo la visibilización y sensibilización del papel crucial de la enfermería en el contexto de la pandemia particularmente ella tenía el interés de hacer un sitio web dirigido a personal de salud y a la red de enfermería mexicana y un cómic o una tira cómica que presentara el heroísmo del personal de enfermería entonces a estos dos objetivos iniciales la colaboración con IberoDocs se le propone también hacer un podcast sobre todo considerando la metodología al alcance en el contexto de la pandemia el aislamiento el confinamiento y una forma también de aprovechar la infraestructura de la radio de la universidad iberoamericana para proyectar el mensaje de esta campaña de sensibilización y un documental estos tres productos o bueno cuatro en realidad el sitio web el cómic el podcast y el documental se han ido avanzando sustantivamente y en ese sentido me gustaría compartir la pantalla para invitarles también a conocer el contenido por su propia cuenta el sitio web enfermeriamexicana.com donde encontrarán material pues de educación para la salud no solo destinado al personal de enfermería sino también al público en general lo pueden visitar libremente y conocer también algunas de las cápsulas que han ido generando de educación para la salud toda la identidad de la red de enfermería mexicana la desarrollamos desde el laboratorio iberoamericano de documental que he de decir tenemos un equipo de producción para distintos proyectos de investigación artística que siempre se conforma por alumnos exalumnos y bueno profesores como mi caso que tenemos un perfil artístico de investigación artística entonces hicimos el logo la identidad gráfica y este sitio fue el primer entregable que está en desarrollo y que por supuesto quedará abierto para que la red de enfermería mexicana siga trabajando el podcast estuvo al aire en Ibero 90.9 de junio a septiembre durante 13 semanas continuas con 12 episodios hoy en día lo pueden ya visitar en iberodocslab.org o en spotify en soundcloud también y pues bueno está también ahí libre son 13 12 perdón episodios que recuperan voces del personal de enfermería episodios entre 15 y 18 minutos que van trabajando desde cómo los hospitales se fueron transformando cuál fue el papel de la enfermería en el acompañamiento de los pacientes tanto para su recuperación como para una muerte digna considerando pues las condiciones de los fallecimientos en el aislamiento hospitalario y bueno para también terminar con unas ideas sobre el futuro de la enfermería y hoy en día estamos ya terminando el documental ahora hay un trailer por ahí dando vueltas el documental se piensa estrenar la primera quincena de diciembre y el cómic está en bocetos en los primeros tres bocetos cuatro bocetos y estamos por estrenar yo creo que finales del año o si no principios principios del año pueden ver que hemos tenido colaboraciones de metodología inmersiva con las las mismas enfermeras y enfermeros que han llevado cámaras al sitio al pues a las zonas COVID y bueno eso ha sido muy valioso este proyecto creo que puede tener continuidad en dos sentidos por un lado la REM como primer acercamiento con Libero podría empezar a ser un agente de colaboración en educación para la salud más allá de IberoDocsLab con la misma área de investigación o la división o con la universidad en términos generales y para IberoDocsLab inaugura todo un trabajo de educación para la salud y también un trabajo de podcast que no habíamos hecho hasta el momento y agradecer de verdad ha sido un reto tremendo para nosotros metodológico en cuanto a las metodologías de los dos equipos artístico y de salud científico nos hemos acercado a la dirección de investigación a la división perdón para su asesoría acompañamiento y han sido incondicionales y bueno uno de verdad se siente orgulloso de pertenecer a una institución como Libero cuando recibe el apoyo que nosotros personalmente hemos recibido esto es lo que queríamos compartir en nombre de todo el equipo y pues bueno también celebrar estos espacios de compartencia y de reflexión colectiva muchas gracias adelante Erika creo que ya tiene también perfecto perdón ahí está muchas gracias igual por el espacio estoy muy contenta de estar aquí en este momento y bueno me voy primero con el cuestionamiento del objetivo del proyecto nuestro objetivo general fue bueno primero les presento el nombre para quienes no lo conocen efectos psicosociales del confinamiento por COVID-19 prevención de problemas de salud mental y violencia de género en la frontera norte de México cuyo objetivo general fue hacer un seguimiento y explorar explorar los efectos del confinamiento por la pandemia en una parte de la población de la frontera norte específicamente Tijuana San Diego principalmente Tijuana y personas con movilidad hacia San Diego desde sus inicios hasta los meses posteriores y generar material para la prevención de problemas de salud mental y violencia de género nosotros modificamos nuestro no modificamos nuestro objetivo del estudio pero sí la metodología hicimos algunas adaptaciones en mecanismos de recolección en cuanto al equipo de protección que en un principio por nuestra falta de visión sobre qué tan larga iba a ser la pandemia no habíamos solicitado hicimos una transformación aumentamos el uso de Zoom para acercarnos a las poblaciones utilizamos más las redes sociales e incluso el programa de radio que empezó esta nueva temporada por Ibero TJ Radio lo tomamos como parte del proyecto para hablar más del confinamiento y de sus efectos psicosociales a partir de lo que íbamos encontrando utilizando infográficos de resultados así como también se disminuyó el equipo parte de la metodología teníamos seis estudiantes colaboradores voluntarios y se disminuyó a tres tres de nuestros estudiantes por ejemplo renunciaron a partir de pues el estrés que les generó toda esta transformación de la vida en línea y desde casa pensábamos también en hacer un antes durante y un después pero se convirtió en un inicio un intermedio y momento actual a ocho meses de la pandemia al menos aquí en México a ocho meses del confinamiento las historias de vida se han recolectado desde los seis meses del confinamiento como relatos biográficos exploraciones de salud mental y dinámicas familiares y continuamos con entrevistas con características sociodemográficas de la frontera incluye entonces les decía tijuanenses habitantes de San Diego trabajadores de la maquila policías incluso que es algo que no estábamos esperando uno de los participantes que fue un oficial de policía nos pidió que sus demás compañeros hablaran con nosotros entonces se extendió ahí un una rama interesante del estudio que no estábamos esperando pero que la misma realidad nos arrojó tenemos pero les voy a platicar que tenemos dentro de los resultados preliminares que hemos encontrado hasta el momento hemos encuestado a mil cuatro a mil quinientas cuarenta y siete personas setenta de ellas son de servicios de asistencia y personas que viven en la calle hemos hecho cinco reuniones de entrevistas con expertos y grupos vocales con mujeres atendiendo mujeres tenemos por ejemplo estos oficiales de policía quince historias de mensajes de whatsapp es parte de la expansión de la metodología sobre experiencias ante el covid quince entrevistas cualitativas a profundidad y dentro de los análisis correlacionales que hemos hecho y que estamos por concluir este mes la recolección hemos encontrado alteraciones de sueño y preocupaciones en asociaciones entre alteraciones de sueño y preocupaciones y actividad económica este es uno de los trabajos de una de las estudiantes que va va a utilizarlo para publicación es parte de nuestros compromisos otro tiene que ver con ansiedad y su asociación con la ocupación y los niveles que están más elevados en quienes son estudiantes por ejemplo es algo que encontramos además de los resultados que hemos encontrado las vulnerabilidades policiales las distribuciones de las tareas domésticas y la justificación de los micromachismos en los hogares y algunos otros elementos que estamos en proceso de análisis finalmente pues si mantendremos continuidad en el proyecto con los materiales que se elaboren para las asociaciones además que propusimos un proyecto de investigación sobre las relaciones familiares e interacciones adoptadas ante la pospandemia para observar los efectos en el desarrollo infantil y dentro de las familias ojalá que y bueno finalmente la incidencia que hemos realizado del proyecto en primer lugar tiene que ver con la visibilización de los cambios psicológicos en foros encuentros de investigación de jóvenes por ejemplo estos dos que presentaba ya presentaron en una conferencia regional las estudiantes en el encuentro de estudiantes también lo presentaremos y estamos en proceso de elaboración de una de las publicaciones además de que elaboramos infográficos para la población en general y que lo transmitimos por medio de la radio y por nuestras redes sociales la participación en un comité intersectorial aquí con otras asociaciones en donde les vamos dando a conocer lo que estamos trabajando nuestras encuestas y nuestras entrevistas hacen una invitación a la introspección con la encuesta lo hemos detectado la escucha activa a las poblaciones vulnerables y la canalización ante las necesidades les informamos directamente a dónde acudir a pedir ayuda desde el momento en el que les aplicamos una encuesta o una entrevista y además que los invitamos y detectamos y si nos hacen alguna solicitud e incluso se nos han acercado a nuestras redes sociales o a los teléfonos que tenemos disponibles para ellos a pedirnos atención psicológica y como no nos dedicamos a hacer esto a dar psicoterapia tal cual los canalizamos en centros de ayuda los infográficos les decía ya de divulgación de los hallazgos y también la psicoeducación que hemos estado realizando que hemos tenido que hacer ante la intervención y dar estos números de apoyo en estos momentos buscando el acompañamiento esto sería de manera general más a favor gracias muchas gracias Erika buenos días Arleth por favor adelante gracias gracias buenos días nuestro equipo está conformado por Carla Maqueda y su servidor Arleth Sánchez nuestro título de proyecto es la asistencia a los municipios de Valle de Chalco Solidaridad Itztapaluca y Chalco Díaz Covarrubias guía de cuidados del paciente COVID-19 calidad de vida este es un proyecto de iniciativa y les platico rápidamente en qué consiste pues bueno nosotros lo que queremos fundamentar o realizar es una guía de cuidados para el paciente COVID-19 con y post COVID-19 pero para reintegrar sus actividades de la vida diaria conocemos y tenemos un protocolo de atención inmediata durante pues el estado del virus pero no tenemos un protocolo de acción para que la persona con las secuelas que van quedando pues se reincorpora sus actividades de la vida diaria nuestro proyecto no cuenta con resultados preliminares puesto que nuestro cronograma lo planteamos a partir del mes de enero este proyecto tiene dos grandes objetivos el primero pues sobre todo es diseñar una guía de las atenciones primarias para pacientes con y post COVID-19 para evitar complicaciones en sus comorbilidades y facilitar así su integración a las actividades de la vida diaria el segundo sería llevar a cabo teleasistencia en la comunidad de pacientes diagnosticados con post COVID-19 que se encuentran en su domicilio en Cuenca y posterior a ella en los municipios de Xcapaluca Valle de Chalco Solidaridad Chalco de Díaz Covarrubias hasta el momento ninguno de nuestros dos objetivos han sido han sido modificados actualmente en el proceso que nos encontramos es en la grabación y edición de los videos estos van a conformar la guía y posterior a ello vamos a reclutar la información del formulario que se aplica para la detección del usuario y dar inicio a la difusión de la guía esta guía está compuesta de diferentes módulos de ejercicios la tenemos en dos grandes tomos el primero es un tomo que nos va a explicar qué se tiene que hacerle al usuario que en ese momento está en confinamiento y tiene COVID y el segundo tomo es todos los ejercicios cuando ya pasó el COVID ya salió del confinamiento y ahora se tiene que empezar a reactivar en sus actividades de la vida diaria el primero es para disminuir secuelas y el segundo es para atender el impacto en las secuelas pero ya determinamos los módulos de los ejercicios y es aquí donde nosotros queremos platicarles el primer obstáculo que tenemos y bueno primer, único y grande obstáculo es que es la detección de usuarios puesto que en estos tres municipios lo que nos dimos cuenta a lo largo de estos meses que ya han pasado es que por miedo no comparten que tienen o que ya tuvieron COVID o que alguno de sus familiares lo tiene ¿por qué? porque han sido testigos de violencia y discriminación e inclusive algunos nos habían reportado que hasta en la misma familia es como ese esa parte no tanto de cuidado sino más bien como esa parte de hacerlos hacia un lado y algunos nos pues relataban ¿no? tristemente que en sus comunidades pues agredían sus casas les rompían cristales algunos hasta sus coches y situaciones así y entonces esto los ha llevado un punto de temor por lo cual nuestro reto principal es empezar a hacer y a promover la salud ¿no? les quiero platicar que el Tecnológico Universitario de Chalco cuenta con estas dos carreras que es cuidado para personas dependientes y Tecnologías de la Información y Comunicación a través de ellas estamos incitando este proyecto que nos va a llevar a hacer esta guía entonces nuestro reto más grande es convencer a la población de que no tenga miedo para recibir este ejercicio porque al final es un derecho a la salud es lo que le queremos compartir hasta este momento muchas gracias muchas gracias Carla y Arlet por esta presentación y bueno pues si sin duda siguen siguiendo retos en esto debo nada más decir algo que justamente nos pasó con esta convocatoria cuando la planeamos y cuando estábamos diseñando la convocatoria en la División de Investigación y Postgrado con evidentemente el apoyo de todas las autoridades y demás una de las cosas que pensábamos era en esto de la pandemia y la pospandemia y como bueno ya dijo bien el rector pues finalmente todavía esta luz al final del camino no queda clara pero creo que hay ciertas luces que nos están compartiendo hoy y se les agradece mucho entonces ahora daremos paso al tercer sub tema de este primer bloque que es del seguimiento de la pandemia y sus efectos para eso agradezco muchísimo al doctor Manuel Alejandro Guerrero por estar aquí con nosotros y también está el doctor Castro de justamente el Tecnológico de Chalcon entonces bueno adelante muchísimas gracias muchísimas gracias Jimena pues yo agradezco mucho esta iniciativa de la Dirección de Investigación y de verdad todo el apoyo del AIBERO que ha dado para pues todos estos proyectos que creo que pues lo que hemos escuchado es que todos son muy muy relevantes muy importantes en las distintas dimensiones y creo que es lo que tenemos que hacer como universidad tener una mirada pues digamos multidisciplinar y transdisciplinar para revisar un tema tan complejo y tan importante como este bueno me voy a permitir compartir mi pantalla para presentar algunas cosas algunos de los resultados que tenemos ahora no sé si ya puedan ver la pantalla todo bien perfecto gracias sí bueno ok este pues ok ya está ya estamos compartiendo la pantalla bueno voy a presentar los principales resultados muy rápido no me quiero exceder en el tiempo y bueno el Observatorio de Calidad Informativa COVID-19 pues ha permitido primero la cobertura mediática sobre el tema que se está haciendo de la COVID y con ello revisar si los medios están cumpliendo con sus funciones informativas para la población segundo objetivo es analizar la narrativa del gubernamental ante la pandemia a partir de los discursos del presidente López Obrador y del subsecretario López Gatell también para evaluar si realmente se cumple con la función de informar y también la rendición de cuentas la metodología aquí aplicamos dos tipos de análisis primero de calidad periodística a partir de una serie de criterios de cobertura profesional desarrollados ya y probados en muchas investigaciones por parte de UNESCO de la Sociedad Interamericana de Prensa la OE etcétera que tiene que ver con pues el papel de los periodistas de la autoridad de notas cuántas fuentes si hay contraste etcétera y luego también otro tipo de análisis que tiene que ver con framing o encuadre para determinar la manera en que la narrativa establece un problema su causa su valoración y su posible solución aquí monitoreamos a fondo dos espacios informativos totales de prensa radio televisión digitales etcétera por su alcance este y su rating y seleccionamos también 21 momentos claves de relevancia informativa entre enero y septiembre para un total de 197 notas aquí me faltó también los trabajos de opinión y más de 30 discursos los participantes bueno estoy yo como responsable pero también encabezando cada uno de los equipos el maestro Federico Mastro Giovanni doctorante y también coordinador de prensa y democracia el maestro Eduardo Pérez doctorante la maestra Diana Juárez doctorante estudiantes de maestría pues tenemos varios involucrados y también la colaboración de dos periodistas profesionales en activo Mariluz Roldán de la Fuente de Salud de la Silla Rota y Susana Carrasco coeditora web y también colaboradora del Universal quiero decir que los resultados los vamos a presentar también en distintos medios este lunes en la noche yo tengo una reunión con el Consejo Editorial Nacional de Reforma ya tenemos también agendado que vamos a presentarnos con el equipo de Aristegui en Excelsior y este estamos revisando también con el Universal esta presentación entonces sí tenemos incidencia directa en términos de presentarles de manera muy detallada cómo se están comportando sus diferentes medios y compararlos bueno no me detengo mucho en esto aquí hay algunos resultados por ejemplo aquí vemos una diferencia muy importante en términos cuantitativos de quienes firman las notas y lo que vemos es que cuando no firman las notas los periodistas pues se está evadiendo una responsabilidad importante que se pasa o al medio o a la redacción y aquí lo que vemos es que los equipos digitales tienen poca pocos periodistas especializados no hay periodistas especializados en la fuente de salud y eso nos llama mucho la atención porque digamos este momento debieron haberlo también aprovechado para profesionalizar sus cuadros que cubren el tema no eso no lo vemos el periodista que cubre temas de salud cubre los temas de ciudad o cubre algunos otros temas económicos o sociales no hay una especialización también lo que tenemos es que en términos generales hay un bajísimo contraste es decir las fuentes que se utilizan son fuentes fundamentalmente oficiales pero no se contrasta con investigación propia ni con opiniones alternativas ni siquiera cuando las notas son críticas se toma una nota crítica se toma una fuente crítica pero tampoco hay contraste con datos oficiales esto desde luego que cambia por tipo de medio pero es una tendencia general lo mismo aquí quienes son las fuentes principales pues vemos que la fuente más empleada es gobierno en más del 80% salvo los impresos que utilizan un poquito más de expertos prácticamente todos se van a gobierno y cuando utilizan el tema sociedad civil o ciudadanos son para demostrar que no se está cubriendo las necesidades de la población cuando hablamos aquí de la posición general de la narrativa frente al gobierno no quiere decir que sean favorables a lo que dice el gobierno sino que la posición simplemente replica sin mayor crítica a lo que dice el gobierno hagan de cuenta como si el periodista fuera un miembro de una cadena de transmisión en lugar de un constructor de realidad ¿no? y aquí lo vemos claramente quiénes son o desde dónde se construye la nota pues se construye prácticamente desde una o varias fuentes lo que le quita la personalidad al periodista y la responsabilidad de construir una nota más digamos más clara la televisión es la que la construye más desde el medio porque los presentadores se quedan digamos con el crédito ¿cuál es el encuadra? bueno los encuadres aquí este el tipo de problema por tipo de medio en casi todos los casos es la pandemia pero hay algunos casos por ejemplo reforma por ejemplo animal político por ejemplo Aristegui que el problema no es solo la pandemia sino el manejo de la pandemia y por qué la causa de por qué afecta tanto hay cuatro causas que se destacan ¿no? el abandono del sistema de salud que no es óptimo hoy la falta de acciones congruentes del presidente y su equipo los recortes presupuestales en salud y los malos hábitos de la población la valoración que se hace de esto es que en el primer caso de la situación de abandono se responsabiliza al pasado a la corrupción este es básicamente el discurso presidencial y su réplica la falta de congruencia y los recortes la incompetencia de los que tienen a su cargo este tema ¿no? esto en las notas críticas y sobre todo la televisión saca las historias de las personas que se siguen reuniendo para hacer fiestas siguen comiendo mal siguen teniendo mal los hábitos ¿no? esto lo destaca mucho la televisión sin mucho contexto sin mucha información y sin mucha investigación la solución que se plantea desde los medios es que quienes más replican el discurso oficial se van por la sana distancia pero no hay más ¿no? y quienes asumen una posición más crítica reclaman el muy mal ejemplo en la incongruencia del presidente y del subsecretario López-Gatell la no promoción del cubrebocas finalmente en cuanto a los encuadres del presidente de los discursos del presidente del subsecretario es increíble lo intuimos pero cuando ya lo vemos con los datos y con las cifras la constante minimización de la pandemia por parte del presidente hasta abril se invita a seguir saliendo a la gente se critica que lo que lo que se nota en los medios es una desinformación ¿no? así lo dice el presidente es una desinformación de los medios hay una exageración mediática ¿no? y la causa la pone en el pasado la causa la pone en la corrupción el descuido del sistema de salud y la valoración que hace el presidente también es increíble ¿no? que el pueblo saldrá adelante por su riqueza cultural por la gran conciencia de las personas y la solución que proponen los discursos del presidente en su narrativa es el tiempo ya estamos saliendo ya estamos casi muy bien se debe mantener el buen ánimo y hay una desestimación total del cubrebocas y el caso del subsecretario pues el problema es la pandemia ¿no? la causa es que es inevitable a todo el mundo le dio y pues México no vive en Marte entonces pues nos va a tocar ¿no? este no hay que hacer pruebas a gran escala México es ejemplo internacional y en cuanto a estrategias de soluciones del subsecretario oscilamos entre ya tenemos un plan desde hace tres meses esto anunciado en marzo este tenemos una estrategia de acción este pero la única realmente consistente a lo largo del tiempo del subsecretario la sana distancia hay una enorme ambigüedad en el uso del cubrebocas y recientemente el discurso insiste en la toma de conciencia de las personas no hay que no hay que forzar el uso del cubrebocas como conclusiones y con esto cierro hay una enorme pobreza en la construcción informativa en cuanto a los encuadres también caen dentro del tema de la polarización que se tiene se va de mucha la responsabilidad del tema por parte de las autoridades y lo que tenemos como resultado es que no hay información pública confiable no hay una información pública clara hay una enorme polarización en la forma en que se recibe esta información y por tanto no sorprende que México ya tenga más de 100 mil muertos oficiales pues ante todas estas distintas disonancias informativas pues no hay una línea clara de las autoridades muchísimas gracias muchas gracias Manuel Alejandro y creo que por ahí ya está no sé si va a ser no me quedó claro si va a ser el doctor Oscar Castro o Ixchel quien iba a presentar desde el proyecto de educación tecnológica superior el doctor Oscar bueno yo voy a voy a compartirles un poco Ixchel me va a ayudar también a ver si podemos navegar un poco por la página les platico yo un poco de nuestro proyecto así como como nos pidieron el objetivo de nuestro proyecto era recuperar buenas prácticas en la educación tecnológica en tiempos de COVID y de pospandemia digo esto a propósito del comentario que hizo Jimena hace rato que debo decirles que estamos muy contentos con el proyecto porque nos ha desbordado ha resultado con más resultados de los que nosotros esperábamos nosotros nos planteamos recuperar buenas prácticas toda vez que la educación tecnológica es eminentemente práctica y nuestra preocupación en el tecnológico es como hacemos una educación práctica en tiempos de virtualidad entonces nos planteamos este objetivo de ver cómo se pueden hacer movilidad los estudiantes también cómo pueden tener prácticas de laboratorio cómo toda la pedagogía que tenemos alrededor de la práctica se puede implementar en lo virtual y era una preocupación fuerte nosotros nos planteamos tener el cobijo de Auschal y del SUG para esta experiencia y ver cómo lo hacían en otras universidades jesuitas y pensamos inicialmente en cuatro o cinco universidades que tienen también técnicos superiores universitarios como carreras sobre todo la Ibero Ciudad de México la Ibero Tijuana que quiere abrir algunas experiencias sobre eso el Instituto Segundo Montes en El Salvador el Politécnico de Loyola en Dominicana el Instituto Jesús Obrero en Venezuela pero cuando empezamos a organizar este seminario lo que quisimos hacer es un seminario con el cual recuperar las buenas prácticas y una jornada su House Hall virtual con el cual ver cómo podríamos empezar el tema de la movilidad estudiantil de manera virtual empujando un poco esta iniciativa que ya tiene House Hall de las selectivas virtuales que un estudiante puede estudiar sus algunas materias y hacerlas equivalentes en otra universidad virtualmente y hacerlas equivalentes en la nuestra el resultado fue nos desbordó porque vimos que las preocupaciones no son solamente de las universidades que tienen carrera de técnico superior universitario sino en general de todas nuestras universidades en House Hall y de las licenciaturas y de los posgrados y este tránsito que hemos hecho todos y todas de pasar las clases a lo virtual las prácticas a lo virtual la pedagogía a lo virtual las estadías a lo virtual el servicio social pues es una preocupación común entonces lo que nos encontramos fue una respuesta muy fuerte de de las universidades de que estar compartiendo estas mismas preocupaciones y llegamos a una conclusión sobre la pospandemia mucho de lo que vayamos a hacer ahorita se va a quedar aunque volvamos a una normalidad presencial porque estas estas prácticas que estamos empezando a hacer algunas van a resultar ser buenas para el proceso de enseñanza aprendizaje y novedosas y hay costumbres que se van a quedar entre nosotros entonces nosotros organizamos un seminario teníamos la una jornada y un seminario pero es una jornada y un seminario que se volvieron semipermanentes es decir tuvimos una asistencia de cerca de 700 participantes de más de 20 universidades jesuitas y tuvimos que abrir 10 mesas diferentes con los temas que ahorita están viendo en la presentación también tuvimos experiencias de estudiantes que se fueron que tomaron cursos o clases en modalidad virtual y que entonces esta experiencia de movilidad internacional también es importante recuperarla a propósito de nuestras universidades y de nuestro proyecto de educación jesuita este seminario lo que nos hizo es tener 10 mesas diferentes con 10 temas diferentes con los que hemos tenido varias ponencias de los diferentes universidades entre otras mesas pues están las nuevas realidades tecnológicas lo que se va a quedar lo que no se va a quedar después de la pandemia los recambios curriculares que tenemos que hacer ahora particularmente en los TCU la virtualidad como la manejamos con los tecnólogos el tema de la tecnopedagogía y la educación dual que es un tema que ahorita estamos viendo en todos los grados educativos el asunto de los laboratorios en modelo híbrido como podemos tener prácticas presenciales semipresenciales virtuales con simuladores como los chicos y nosotros mismos tenemos esta dificultad de que vayan a hacer sus estadías profesionales a otro lado la formación integral como la vemos ahora en la virtualidad todo el tema de la formación ignaciana las experiencias co-curriculares etcétera el mercado laboral cómo se está cambiando también con esta realidad y algunas cosas que se incorporen de la digitalización ahora pues van a permanecer y las certificaciones laborales también van a cambiar porque se necesitan nuevas habilidades entonces este conjunto de temáticas lo que hizo fue que se nos desdoblara el seminario por un lado en una plenaria general en octubre y luego en estas diez mesas tienen sesiones una vez al mes por el conjunto de ponencias que estamos recibiendo tanto de ponencias como de buenas prácticas como de preocupaciones y vamos a acabar este seminario y esta jornada en el mes de marzo con la idea de recuperarla este trabajo pues nos desbordó a a excel ernesto chel yedra que es mi compañera coordinadora del proyecto y ernesto magaña y a luz pérez que también está acá con nosotros la maestra luz que nos ha apoyado ahorita bastante en la organización de las mesas tuvimos que añadir un poco de 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 equipo del tecnológico del tupx para que pudiéramos sacar los resultados y con esto yo creo que nosotros estamos ahorita tratando de abrir un micrositio para empezar a subir las ponencias y las prácticas que han despertado bastante interés no sólo en las universidades jesuitas sino también en algunas universidades tecnológicas particularmente en en México con las que tenemos relaciones y convenios entonces bueno si el proyecto tiene continuidad pues yo creo que este proyecto ya de por sí desató un una serie de conversaciones y de sistematización de prácticas y de reflexiones hacia adelante sobre la educación tecnológica y yo creo que va a tener una continuidad muy interesante en la medida en que podamos sistematizar los resultados de cada una de las mesas que están ahí nos comprometimos en un micrositio que se está convirtiendo también en un reto para para diseñarlo para que se visite para que se desborde como esta posibilidad de compartir las experiencias bueno en ese momento estamos nosotros del proceso por terminar a mitad del proyecto y esperamos acabarlo en marzo en marzo tener la plenaria de las mesas y luego tener el tiempo para sistematizar y plantearnos hacia dónde vamos ahora con cada uno de estos temas que nos hemos planteado en la educación tecnológica gracias bueno pues muchísimas gracias a todos los que participaron en este primer bloque creo que por motivos de tiempo y de para justamente sabemos por motivos de agenda y demás y porque siempre tenemos mucho más que decir de lo que bueno traté de limitar un poco y les mandamos algunas sugerencias les pediría que las reflexiones preguntas comentarios que tengan acerca de evidentemente lo que se está presentando y algunas otras cuestiones que tengan que ver justamente con esta convocatoria y lo que lo que surja digamos en este sentido de reflexión se comparte a través del chat para dar paso justamente al segundo bloque de presentaciones y vamos a empezar con este este penúltimo grupo que denominamos economías locales comunitares y solidarias para contrarrestar los efectos de la pandemia en donde tenemos al doctor Rodolfo Salazar después a la maestra Andrés Sánchez y después al doctor Marco Antonio Molotla entonces pues le cedo la palabra doctor muchísimas gracias muchas gracias buenos días y agradeciendo también la oportunidad para poder compartir en este espacio el desarrollo del proyecto que se denomina mejorando las habilidades de empleabilidad de jóvenes tijuanenses en este proyecto obviamente es producto de un trabajo colaborativo con el doctorante yair hernández que también nos acompaña y en un momento estará participando también la doctorante Rocío Arredondo y el alumno José Luis Rábado comentaré brevemente el contexto laboral de Tijuana que como ustedes saben es un contexto con una serie de complejidades primero por su naturaleza de ciudad industrial con gran preeminencia de las actividades manufactureras la actividad maquiladora los clústeres industriales que conforman un mercado laboral muy dinámico pero que también este se ve presionado en buena medida por la expulsión diaria de los migrantes que del lado americano son enviados de regreso a través de la de la garita de Tijuana y en donde tenemos aproximadamente cerca de dos mil personas que mensualmente están siendo expulsadas el número de ellas se tienen que incorporar también al mercado laboral porque como ustedes saben ante la imposibilidad de que ellos vuelvan a cruzar la frontera se quedan en Tijuana o bien también ante la carencia de recursos económicos para regresar a su ciudad de origen o bien a su país de origen en el caso de los centroamericanos permanecen en Tijuana y también presionan el mercado laboral entonces en este contexto y ante la pandemia es que surge el interés por este proyecto en donde tiene como finalidad de manera específica analizar el mercado laboral de Tijuana hay estudios a nivel general pero nunca o no habíamos tenido hasta este momento uno muy específico para el caso de Tijuana de esta manera tenemos como objetivo el conocer esta realidad ante esta situación que deriva de la pandemia con el impacto económico y social que todos conocemos y que obviamente una de sus características principales es el desempleo y que mayormente está afectando a los jóvenes en ese sentido este proyecto realmente ha avanzado como en un momento mi colega Yaira Hernández también nos ayudará en la explicación y debo agradecer todo el apoyo que hemos tenido aquí en Ibero Tijuana desde el maestro Florentino Badial el maestro Tom Casillas y todo el apoyo institucional especialmente de las áreas de comunicación social para poder diseñar lo que en un momento vamos a compartir en toda la parte visual que tenemos preparada adelante maestro Yair Sí, bueno muchas gracias buenos días a todas y todos es bueno para nosotros más temprano pero aquí estamos buenos días el bueno el proyecto como bien lo dijo el maestro Rodolfo el principal objetivo es coadyuvar en el fortalecimiento de habilidades de empleabilidad en jóvenes tijuanenses y en esta primera fase es una fase piloto esto derivado ante un problema pues que tenemos en básicamente en todo México en América Latina que es justo la precariedad laboral y en particular bueno tiene en jaque a las juventudes entonces nosotros usamos un proyecto de intervención pero es un proyecto de intervención basado en un diagnóstico real que en unos momentos les vamos a comentar entonces nuestro problema central el que buscamos atender es que las juventudes que tienen bajas habilidades de empleabilidad en temas digitales en temas socioemocionales y por supuesto en temas de protocolo laboral más pertinente de habilidades de empleabilidad y en ese sentido bueno hay varias causas que el proyecto puntualiza y que son la circulación de las instituciones de diferentes sectores que trabajan en el mejoramiento de este tema están desarticuladas en el municipio los jóvenes no les dan importancia a las habilidades blandas y hay una baja oferta de programas de empleabilidad juvenil en Tijuana entonces este problema si bien es un problema complejo ahora con los efectos de la pandemia vino a potencializar la situación entonces las primeras personas que se quedaban desempleadas eran las juventudes eso fue un fenómeno global por ahí ya la organización internacional del trabajo y CEPAL han venido haciendo recomendaciones emitiendo informes y por supuesto México no se puede quedar atrás en el tema somos también parte de este 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 gran este gran problema global que la juventud pues se quedan sin empleo y además se agrava este desempleo juvenil con sus bajas habilidades que les permite insertarse de una manera exitosa a través del empleo a través de un a través del empleo a través del emprendimiento y para ello como academia desde la Universidad Iberoamericana hemos preparado se ha preparado un proyecto piloto y en un primer momento lo que se busca atender o la situación que buscamos revertir es esas bajas habilidades convertirla a una situación deseada que es el fortalecimiento de habilidades de ampliabilidad en jóvenes tijuanenses en una pequeña muestra porque es un pilotaje y en ese sentido como pueden ver en la pantalla nuestro propósito nuestro sueño es el jóvenes tijuanenses se insertan en el mercado y pues para ello lo vamos a hacer a través de primero elaborar un diagnóstico luego un cuadernillo que es el tratamiento que nos permite atender esas habilidades esas bajas habilidades o eso o eso que se detecta en el diagnóstico que se hace luego se se convoca y se capacita a 20 jóvenes varios meses para ver si el tratamiento es indicado y eso les permite insertarse en el mercado laboral luego hay que formar una red multiactor que nos permita promover el empleo juvenil y por supuesto hay que desde las redes sociales y desde los diferentes medios de comunicación poner el tema en la agenda pública porque si bien es un tema que está detectado hay muy pocos esfuerzos desde diferentes sectores en particular gubernamentales y por supuesto también desde la academia en México y en particular en Baja California que no atienden o no no revisan el asunto entonces desde este sentido pues desde la y desde el proyecto es lo que se busca hacer lo que está en verde son los grandes avances que hemos tenido el proyecto lo planeamos para un año y lo es tenemos ya el diagnóstico en unos días va se va a publicar este diagnóstico que se ha denominado para el programa del empleo juvenil en Tijuana en tiempos de COVID esfuerzos percepciones y recomendaciones por supuesto que para ello se diseñaron instrumentos mucho desde metodología cualitativa lo cuantitativo básicamente hay el panorama es lo que nos muestra la cifra los estudios recientes y lo cualitativo fuimos y contrastamos con instituciones que tienen esfuerzos en materia de empleo juvenil tanto gubernamentales como no gubernamentales o que tengan proyectos también trabajamos grupos focales con jóvenes un sinfín de instrumentos como pueden ver en la pantalla por supuesto que el partido era la pandemia y el no poder tener grupos presenciales los hicimos virtuales convocamos a las instituciones convocamos a las juventudes muchas veces pues a las más complicadas de reunir y convocamos a los empleadores se hizo una serie de entrevistas con empleadores para también tener su percepción sobre el tema y hemos arrancado con la campaña de promoción del empleo juvenil a través de las redes oficiales de Ibero en el entendido que una de las principales funciones de la academia es justo generar información y difundirla para y que sirva este insumo para intervenir a través de una política pública o a través de programas y proyectos que nos permitan fundamentarlos o tener un sustento de evidencia para trabajar sobre esa situación no deseada en este caso el desempleo juvenil que participa las causas del desempleo juvenil que son las bajas habilidades de empleabilidad en jóvenes tijuanenses son muestras de esta campaña hay tres categorías incidencia comunitaria la propia de empleo juvenil y otra que es más de recomendaciones hacia las juventudes de la importancia de seguir este de seguir mejorando y fortaleciendo y sobre todo compartiéndoles pues el el aliento no por desde otras experiencias de jóvenes no para que se inserten o emprendan desde la experiencia de otras personas jóvenes entonces esas son muestras de lo que se ha hecho por supuesto que todos 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 los relatos o todos los enunciados están basados en las personas que han colaborado de cierta manera en el proyecto arrojando información o proporcionándonos información y ya para finalizar como conclusión pues tenemos que el proyecto si tiene continuidad en el sentido que bueno es un pilotaje con 20 hombres 10 mujeres no para ver también cómo cada quien vive el asunto no solo del desempleo sino que cómo ve la percepción de o sea cómo qué importancia le dan a las habilidades blandas no y es importante sistematizar la intervención porque la vamos a dejar necesitamos evaluar si funcionó o no nos interesa mucho hacer esfuerzos pero sí evaluarlos escalar la intervención en cobertura perfeccionar el modelo de capacitación o sea el modelo es el tratamiento y el tratamiento está basado en el diagnóstico ver qué funcionó o qué no para hacerle mejoras y finalmente seguir analizando reflexionando y promoviendo el empleo juvenil desde diferentes visiones por eso la importancia del seminario que se está armando para porque no hay espacios de ese tipo en el municipio en Baja California perdón Yair te pediría por favor que concluyeran por el tiempo de todos perdón muchísimas gracias gracias muchas gracias Andrea por favor muchas gracias hola Jimena muchas gracias por el tiempo muchas gracias a todos por esta oportunidad nos da muchísimo gusto también estar ante la presencia del señor rector y que esta sea una de tantos espacios que podremos compartir con él me da mucho gusto poderles platicar sobre nuestro proyecto que lleva como nombre disminución de la brecha digital en jóvenes universitarios de la alcaldía de Milpalta la cual afortunadamente ya pudimos empezar pues ahora sí que abordar a gestionar a tener la información y todo lo que nos ha sucedido en estos en estos meses a ponerlo en marcha les quiero platicar un poquito sobre el objetivo principal de nuestro proyecto fue que pues bueno tras la pandemia los estudiantes de la universidad para el bienestar Benito Juárez García de la delegación de Milpalta pues se vieron afectados al hecho de que no pudieron continuar sus clases entonces pues no tenían internet en casa no tenían computadoras entonces nuestro objetivo fue poder dotar de estos equipos de cómputo y los modems inalámbricos estos que se llaman internet en casa para que los estudiantes pudieran continuar con sus clases todo esto con el fin de evitar la deserción educativa de no ampliar más la brecha digital que existe entre incluso hasta entre ellos hay muchos que sí tienen acceso muchos que no y sobre todo a no impactar el lo vulnerable y los procesos de cambio que enfrenta la delegación Milpalta en todo contexto en contexto gubernamental de salud educativo hasta de cercanía que tiene con la ciudad de México y el uso de las tecnologías como herramientas de trabajo a la distancia les comparto como les comentaba que ya pudimos hacer la entrega de los equipos de cómputo entregamos 14 computadoras y ya entregamos 30 de los modems de internet en casa para los chicos entonces desde el mes de octubre ellos ya están con sus clases ellos ya pudieron tener estas computadoras y afortunadamente logramos abarcar no solo a esta la tercera generación no solo la tercera generación sino la primer generación algunos que se lograron este ahora sí que registrar y entraron dentro de nuestra muestra y no solo se está beneficiando a esta tercera generación sino algunos de la primera nuestro proyecto estamos con toda la disposición de que pueda tener continuidad estamos ahora así que tocando puertas y rascándole por aquí por allá y guardando pesos y centavos para ver la posibilidad una de que se pudiera continuar si los recursos alcanzan para el próximo próximo año escolar esto quiere decir 2021 y pues también recabando información de empresas o donatarias que estuvieran dispuestas a donar los equipos de cómputo a estos estudiantes pues no cuentan con ellos y pues de esa forma darle continuidad algunos de los obstáculos y retos que les puedo platicar es que pues mayormente como ha sido un trabajo de mucha gestión burocrática con secciones de la Ibero con compras con finanzas con convenios con contratos ha sido todo un reto empezamos la gestión en julio y apenas pudimos concretarla el mes pasado entonces a veces me siento que estoy trabajando con la NASA o si en la NASA quizás es más fácil licitar que en la Ibero no lo sé pero seguimos los procesos son procesos muy largos aquellos que tengan procesos que vayan a necesitar contrataciones externas o uso de equipo de la Ibero o que les validen alguna compra les recomiendo muchísimo hacerlo mínimo con dos tres meses de anticipación y si de algo les puede servir mi experiencia y mis consejos no duden en contactarme muchas gracias Andrea y bueno pues ahora daremos paso al doctor Antonio Molotla que por ahí ya está muchas gracias muchas gracias ya me hizo ya me dio el gusto de nombrarme doctor pero todavía no entonces bueno yo les voy a platicar sobre el proyecto TUPCH Resiliente finalmente así se denominó TUPCH Resiliente acompañamiento a micronegocios e incubación de empresas esto precisamente para atender los efectos de la pandemia en el área de emergencia económica inicialmente el objetivo bueno es desarrollar en el tecnológico un programa de incubación y de seguimiento a empresas que se vieron afectadas por la contingencia causada por el COVID-19 con énfasis en los modelos de economía social y solidaria y generando capacidades empresariales resilientes en los proyectos beneficiados inicialmente se trata de asesorar en la gestión y creación de tres empresas en dos líneas habilidades empresariales y economía social y solidaria pero el objetivo se amplió para asesorar virtualmente a 20 micronegocios y con el apoyo de la dirección de vinculación de la Ibero Ciudad de México se brindará apoyo en especie a dichos proyectos también esta es una ampliación que vino a bien al proyecto la fase de acompañamiento a micronegocios ya sacó una primera convocatoria y una convocatoria emitida ya cerrada también 31 proyectos registrados para las asesorías virtuales y 20 micronegocios están siendo beneficiados directos en la primera fase de acompañamiento estamos a la mitad de las asesorías virtuales que estamos desarrollando temas de modelo de negocio contabilidad finanzas personales ventas redes sociales diseño creativo negocio en tiempos de COVID economía social y solidaria como los temas para estas primeras asesorías virtuales se ha logrado una excelente sinergia tanto con aliados de la Ibero Ciudad de México el centro de emprendimiento como del centro Meneses también igualmente con el Cías Cías por la Paz y diversos aliados estratégicos locales como los proyectos de esta convocatoria de los colaboradores ah bueno también hay proyectos de los colaboradores de TUPCH con los que hemos logrado una sinergia muy interesante sobre todo para diagnosticar y acercarnos a nuestra comunidad universitaria para invitarlos a participar en las dos fases también hemos tenido espacios de diálogo con la comunidad universitaria quienes nos han compartido sus preocupaciones actuales en el tema económico y laboral con esto hemos logrado retroalimentar para las fases actuales y por supuesto que queremos para continuar en ediciones futuras de estas dos fases hemos podido integrar tres chicos de estadías profesionales han solicitado liberarlas de la carrera de administración de autotransporte y logística han sido nuestros colaboradores chico ángel viveros sandra santiago y mario mendieta que ya en este cuatrimestre culminan sus estudios y lo recibimos para que pudieran liberar sus estadías los siguientes pasos la segunda convocatoria para la fase de incubación de empresas está por salir ya tenemos algunos proyectos preseleccionados sin embargo pues también va a haber una fase de convocar a los demás que estén interesados y el temario en las dos líneas que les he comentado se ha venido reforzando gracias a la colaboración del sede de Libero Ciudad de México de Centro Meneses Cias y también de las retroalimentaciones que hemos recibido de los aliados estratégicos con los que hemos entablado comunicación y bueno esta segunda fase entre en operaciones la segunda semana de enero sobre la continuidad gracias gracias al acercamiento y diálogo que se ha logrado con estudiantes y bueno conocer su situación familiar hemos detectado que estos son componentes que la comunidad recibe a bien hemos recibido mucha aceptación mucha pregunta si va a haber continuidad y también pues esta parte de reconocimiento de la necesidad de los diferentes temas para los micro negocios y para las empresas que podamos apoyar en la gestión y que puedan formalizarse reconocen que hace falta este tipo de temáticas este tipo de apoyos para resolver mejor esta situación de crisis en la que se enfrentan en el municipio de Valle de Chalco Chalco e Ixtapaluca que fue las poblaciones a las que dirigimos esta convocatoria esto también nos ha ayudado también hacer ajustes en nuestras planeaciones pues desde nuestros centros de trabajo y tanto la fase de acompañamiento a micronegocios como de incubación de empresas esperamos replicarlo pues también en la medida que logremos concursar en diferentes convocatorias o también consolidar las alianzas que estamos construyendo entonces yo creo que la continuidad si se va a dar si la estamos viendo como una necesidad que se está viendo solventada con estos temas y por supuesto que nos va a gustar seguir colaborando con el apoyo de la Ibero Ciudad de México y los demás aliados estratégicos muchas gracias muchas gracias a Rodolfo Yair Andrea y Marco por la presentación esta mañana y pasamos al último bloque perdón justamente que es intervención con grupos en situación de vulnerabilidad y daremos paso justo a las presentaciones de la doctora Claudia Jasso del doctor Manolo López Pereira y de la maestra Adriana de la PESA ya no doy presentación entre cada uno van adelante muchísimas gracias a todos y a todas Bueno hola buenos días ya te escuchamos Claudia perdón hola buenos días a todos mi nombre es Claudia Jimena Jasso soy responsable técnica del proyecto de asistencia alimentaria para los grandes olvidados de la pandemia de portados express y habitantes de la calle trabajo en conjunto con el doctor Juan Antonio del Monte del Colegio de la Frontera Norte y a la vez somos un grupo interdisciplinario e interinstitucional que está formado por la Coordinación de Arte y Cultura de la Ibero Tijuana el Prami Ibero Ciudad de México el Observatorio de Legislación y Política Pública del Colegio de la Frontera Norte el Programa de Liderazgo Ignaciano de Ibero Tijuana estudiantes de Ecolef y Tijuana y la Casa del Deportado del Sagrado Corazón acá les voy a mostrar algunas imágenes mientras les voy platicando el objetivo de este proyecto es proveer de asistencia alimentaria a poblaciones deportadas y callejeras en la ciudad de Tijuana la instrucción principal durante esta contingencia fue quédate en casa pero a partir de esto estas personas que no tienen casa pues se vieron bastante afectadas y los objetivos específicos era analizar las condiciones alimentarias de las personas que se encontraban en esta situación de stand-by por el retorno o también conocer las prácticas alimentarias y los cuidados sanitarios que ellos tienen pues a partir de su deportación e insertándose en la vida callejera el objetivo de investigación si se ha modificado necesariamente porque estábamos basados en fotolicitación es decir que entregábamos cámaras desechables a las personas en situación de calle si se entregaron todas estas cámaras pero por la movilidad de estas personas aún estamos tratando de ubicar algunas y otras pues ya las estamos revelando tenemos una técnica de investigación horaria diferente que fueron las encuestas estas encuestas han sido aplicadas a las personas que van por sus alimentos y el diseño de esta encuesta fue a partir de un equipo de sociólogos y demógrafos que se unió a nuestro equipo y esta nos va a permitir conocer sus hábitos esta encuesta consta de cuatro secciones en donde se averigua el perfil sociodemográfico la historia migratoria es decir de dónde vienen las condiciones de vida cómo viven y qué prácticas tienen ellos es decir qué comen nosotros en el punto del proceso en el que estamos pues hemos entregado desde el mes de agosto cada 15 días 200 platos de comida calientita comida calientita es el nombre corto del proyecto ¿por qué? porque los alimentos que se les entregan a estas personas son alimentos que se realizan el mismo día es un guisado sus dos guarniciones y se entrega totalmente caliente en la fotografía de abajo podrán ver que nosotros también tenemos un sistema en el que ellos pueden llegar lavarse sus manos y su rostro se les entrega gel antibacterial y posteriormente pasan por sus alimentos los siguientes pasos pues continuamos con las entregas de alimentos el próximo martes 24 tenemos la siguiente a estas entregas cabe mencionar y destacar que se han integrado algunas asociaciones como albergues que estamos trabajando en un calendario para no entregar comidas los mismos días sino que tratar de cumplir con la semana para que ellos tengan alimento la distribuidora Zamora se ha sumado y nos dona frutas menstruación digna nos ha donado toallas femeninas y así diferentes personas hasta el público general que se suman a este proyecto esa es la parte de incidencia nosotros ahorita estamos trabajando también en un documental que será el que se entregue ya al final del proyecto y a la mano estamos trabajando con voluntarios tenemos una página de facebook donde cada día se va manteniendo pues un reporte de lo que hacemos porque además de las entregas quincenales por la situación ahorita del clima en Tijuana ha sido bastante drástico con el frío entonces estamos haciendo una colecta de chamarras y damos rondimes por la zona norte para tratar de entregarlas con un lunch que es parte de una donación de una familia de Tijuana que nos entrega cantidad de kits de lunches entonces nosotros vamos y los entregamos eso es el proyecto en el que estamos trabajando lo pueden encontrar en facebook como comida calientita muchas gracias 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 Jimena adelante Manolo si listísimo nada más comparto la pantalla bueno buenos días a todas bueno nuestro proyecto es pedagogías diversas la voz de las niñas y niños sobre la pandemia COVID-19 es un equipo que es Departamento de Educación de Psicología Departamento de Letras Prepedero y una asociación que se llama Cien Lenguajes de Niño y lo que nosotros estamos buscando en este proyecto es sistematizar experiencias de aprendizaje que den voz a las niñas y a los niños algo que vemos en educación y que vemos es que siempre los adultos siempre son los que le dan la voz a las niñas y a los niños queremos contar sus experiencias queremos decir cómo lo están viviendo y lo que queremos escuchar a las niñas y a los niños cómo se sienten cómo lo viven qué es lo que aprenden cuáles son las experiencias desde casa bueno ustedes muchas son mamás papás y cuidadores y cuidadoras bueno han tenido un reto enorme en esta pandemia y nosotros lo que queríamos ver es buscar cómo podemos entender estas voces y ver qué es lo que están aprendiendo y esto lo hicimos lo que hicimos hacer a través de experiencias experiencias de las niñas y los niños y retomar esas experiencias y diseñar actividades didácticas diseñar actividades de aprendizaje que se pudieran usar tanto en la escuela como en la casa que es lo que más nos interesa el aprendizaje desde casa y a partir de esto pues generar otras formas de pedagogías por eso le llamamos pedagogías diversas otras formas de aprendizaje por supuesto las niñas y los niños lo que hemos visto es extrañar a sus amigos y amigas en la escuela pero también se la están pasando súper bien en casa aprendiendo muchísimas cosas como cocinar como bueno estar con los cuidadores bailar y un sinfín de actividades que nos han impresionado y que nos han gustado muchísimo de esa manera también algo que es importante para nosotros es entender o identificar el bienestar emocional de las niñas y los niños cómo se sienten y qué es lo que qué es lo que va a pasar con ellas y ellos para esto lo que hicimos lo que se hizo fue hacer dos formas de recolección de datos la primera fue que hicimos que nos contaran esas experiencias a través de dibujos o cuentos o fotografía las niñas y los niños con que estamos trabajando son de tres años a doce por lo tanto pues hablan con algunas ideas muy en general o hay que estar con ellos en un proceso de de interacción el cual no podemos estar porque no podemos estar en las escuelas esto ha sido virtual entonces nos han mandado dibujos nos han mandado fotografías y ha sido muy interesante porque nos han contado por qué ese dibujo es importante para ellas y ellos o por qué esta foto es importante para ellas y ellos lo que queremos generar con esto que todavía no lo no lo terminamos es bueno analizarlas por supuesto desde la parte académica pero lo que más nos interesa es desde esta parte educativa qué es lo que nos están diciendo ellas y ellos qué es lo que vamos a nosotros a aprender de ellas y ellos y vamos a generar algunos videos un poco para darle la voz a las niñas y a los niños y estamos trabajando en eso esperamos en enero ya tener una de lancha y por otra parte también hicimos una encuesta para saber su bienestar emocional las cuidadoras y cuidadores ayudaban a las niñas y a los niños en algunos casos y en esta encuesta lo que queremos ver pues es cómo cómo se encuentran o sea que se han escuchado cómo se sienten es una encuesta para niñas y niños especialmente y bueno estamos en eso que lo que nos hemos encontrado aquí es también una saturación porque todo el mundo está escuchando esas voces está pidiéndoles cosas a las niñas y a los niños a los cuidadores y bueno hay una saturación pero también al mismo tiempo hay como un desahogo de las familias también y también y las niñas y los niños hemos visto que han sido participativos eso es lo que hemos estado trabajando en este proceso qué es lo que estamos trabajando ahora o sea cuáles son los siguientes pasos y lo que estamos trabajando en este fin de año es entrevistas en línea con participantes se ha entrevistado a niñas y a niños con expertos de 100 lenguajes de niño que bueno ellos están Lourdes y Manolo están acostumbrados a trabajar con niñas y niños se están entrevistando de manera virtual que también ha sido un reto enorme también para los padres de familia pues autorizar que extraños por Zoom entrevisen a sus niñas y a sus niños pues también ha sido un reto a partir también de los dibujos y de los textos y la información que nos han dado lo que se está haciendo es elaborar un fichero de aprendizajes y eso es importante porque esos ficheros lo que queremos también es que los visualicemos no solamente para la pandemia del COVID sino para cualquier situación emergente por ejemplo hemos vivido temblores que nos han hecho estar en casa o tal vez vamos a vivir situaciones más adelante que nos impidan tener clases presenciales y creemos que estas fichas nos van a ayudar mucho más adelante para otro tipo de situaciones también lo que hicimos que es algo muy interesante que no sabemos cómo lo vamos a lograr pero lo estamos haciendo es hicimos pequeñas cajas con material didáctico que les vamos a enviar a estas niñas y a estos niños que participaron con nosotros para que ellos hagan estas fichas de aprendizaje y veamos el proceso son fichas de aprendizaje que queremos que sean un poco más largas que sean diferentes entonces vamos a enviar este material a muy poquitas niños y niñas que fueron los que fueron entrevistadas entrevistados y a partir de ahí también vamos a generar otro tipo de conocimiento y finalmente algo que también nos dimos cuenta que era necesario es que había como una voz de las familias de los cuidadores y los cuidadores que no sabían qué hacer con las niñas y los niños o sea hay un problema de bienestar emocional también en los adultos hay un problema también de acompañamiento de las niñas y los niños normal que nos está pasando y a partir de lo que vimos en la investigación nos dimos cuenta que era necesario también apoyar y dar acompañamiento a las familias por lo tanto hicimos un podcast y en este podcast que los invito está en Spotify en iTunes en Google Podcast y lo que estamos haciendo aquí es un poco diferente es hablar con especialistas que trabajan con niñas y niños y que nos den alguna idea de lo que debemos hacer o cómo nos debemos sentir cómo trabajamos sus emociones cómo trabajamos cómo le damos voz a las niñas y a los niños y entonces es muy interesante que en la investigación no solamente teníamos un objetivo muy claro que era sistematizar esas experiencias pero nos dimos cuenta a través de la sistematización de las experiencias que había algo que no nos habíamos dado cuenta que era cómo apoyamos a las familias o sea cómo apoyamos a la mamá a la papá al tío al tío a la abuelita o al abuelito entonces eso es en general lo que estamos haciendo ha sido un trabajo que creemos que es un proyecto que puede tener continuidad porque lo que vemos es que aunque COVID-19 podría terminar o podríamos como regresar a algo presencial vamos a encontrarnos con este tipo de retos de ahora en adelante ¿no? o sea de ahora en adelante vamos a encontrarnos con estos retos y tenemos que buscar otras formas de aprendizaje para las niñas y los niños y entonces hay una interacción también muy fuerte entre la comunidad la escuela y las familias el trabajo colaborativo ha sido bueno el reto ha sido metodológico cuando trabajamos con niñas y niños estamos acostumbrados a trabajar en las escuelas con ellas y con ellos y en este momento hemos trabajado todo de manera virtual por lo tanto ha sido un reto bastante bastante amplio y bueno por lo general por el tiempo es todo lo que hemos hecho proyecto les invitamos a que escuchen el podcast y muchas gracias gracias Manolo y me imagino que Adriana de la PESA está por ahí porque tenía problemas con conexión ahora nos explicará por qué pero estaba creo que sí estaba y ¿me escuchan? y perfecto gracias aquí estoy muchísimas gracias y bueno antes que nada mis felicitaciones a todos y todos los proyectos es un honor ser parte de la comunidad de Ibero yo les saludo desde la sierra nororiental de Puebla y por eso ando con la señal con los datos del celular pero bueno quería platicarles que nuestro proyecto se llama Tayol Chicahualis Tayol Chicahualis es una palabra en náhuatl que habla de la acción de fortalecer nuestros corazones en tiempos de adversidad y no solamente el corazón propio sino también el corazón de los otros por lo que responde de manera muy atinada a esta frase con la que inauguró Marisol este encuentro en donde decía que la pandemia debe enfrentarse en comunidad y esa es la intención y el corazón de este proyecto que les voy a presentar el proyecto lo trabajamos en coordinación con la unión de cooperativas TOSEPAN una organización que lleva más de 42 años trabajando en la sierra nororiental de Puebla y que cuenta con nueve cooperativas entre ellas unas muy importantes para este proyecto que es TOSEPAN PACTI la cooperativa de salud y Radio TOSEPAN y MASHTUN que es todo el sistema de comunicaciones la unión de cooperativas TOSEPAN tiene presencia en 430 comunidades de 29 municipios de la sierra nororiental entre ellos son bueno y además cinco municipios del Totonacapa en Veracruzano esto quiere decir que la forma y la infraestructura de la unión de cooperativas nos es de muchísima ayuda para poder hacer el proyecto que les voy a contar y del cual pues yo estoy muy motivada de ser parte y también mi agradecimiento a las áreas de la Universidad Iberoamericana que con quienes se animaron a hacer equipo como es el Departamento de Salud y la Escuela de Innovación de Emprendimiento e Innovación Social de la Universidad Iberoamericana en primer lugar contarles que nuestro objetivo es implementar una estrategia territorial que contrarresta los efectos del COVID este en estos municipios a través de cuatro líneas de acción una es una campaña de comunicación y para la prevención el segundo es el reforzamiento del estado nutricio de personas vulnerables ante COVID y el último es el fortalecimiento de estrategias de seguridad alimentaria y de la economía social y solidaria en esta región en ese sentido los resultados que hemos alcanzado es la elaboración de una campaña en Agua Titotonaco hasta el momento se han desarrollado 17 cápsulas de COVID que son transmitidas a través de la radio comunitaria dos programas de radio semanal en el que hablamos de Tayulchicahuasca y una página web y una página de Facebook en el cual estamos en constante comunicación con aquellas personas de la región que pueden tener acceso a esto sin embargo nuestro principal medio medio de comunicación siguen siendo los programas de radio además de este el enfoque de los de los postres y carteles que vamos pegando en las comunidades a través de la cual implementamos una campaña que se llama rompe la cadena de contagios ese sería en el eje de comunicación también decirles este que fue posible presentar este proyecto a la convocatoria de CONACYT de redes horizontales del conocimiento y fue aprobado por un monto de 650 mil pesos en la línea en la línea de comunicación pudimos sumar la implementación del desarrollo de un manual con recomendaciones de salud y nutricias que es básicamente una infografía con muchos dibujos y podremos estar distribuyendo mil manuales a las mil personas que estamos dirigiendo nuestro esfuerzo de de atención en este proyecto que es el fortalecimiento del estado nutricio hasta la fecha este bueno además de conformar un equipo multidisciplinario de atención muy sólido también pudimos diseñar este un una encuesta de base de contacto con las personas adquirir equipo para la instalación de 10 unidades rurales móviles de seguimiento al estado nutricio y en coordinación con la clínica de la Ibero realizar un programa de capacitación a promotoras de la salud en un curso básico de nutrición que duró 36 horas a lo largo de más de 10 semanas en el que fuimos fortaleciendo sus conocimientos a la par de ir atendiendo a la gente esto nos permite desde la Ibero saber cuáles son los retos en campo y una vez a la semana reunirnos para poder vencer estos retos a la fecha se han se han medido a 600 personas y bueno actualmente otra de las cosas que logramos con el proyecto de Conacyt es conseguir 15 tabletas electrónicas para que las promotoras puedan registrar ahí sus datos y se está diseñando un software de manera paralela que nos va a permitir analizar los datos bueno finalmente nosotros teníamos otra de las tareas en este proyecto era el desarrollo de un protocolo de respuesta local de atención ante las adversidades del medio en esta zona no hay pruebas este pues suficiente no hay ni siquiera los mecanismos para poder llegar a un hospital fácilmente entonces era muy importante ponernos de acuerdo con un diálogo horizontal entre autoridades federales municipales y locales para ver qué hacer en casos de emergencia la verdad es que el primero de agosto tuvimos un encuentro en el que participaron diferentes áreas entre ellas vino la OPS a conocer el programa de Tayulchica Wallis vino el subsecretario de salud la directora de bienestar el subsecretario de agricultura y la secretaria del bienestar para entre todos definir cómo podría ser una respuesta local en zonas características como las que tiene la sierra nororiental de Puebla este actualmente estamos diseñando más allá de que en ese momento se pudo establecer un mecanismo regional pudimos establecer ahorita medidas de atención local que estamos este analizando y bueno este finalmente comentarles que en el eje de fortalecimiento de las estrategias de seguridad alimentaria y economía social fue posible implementar otro proyecto de recuperación de las actividades en torno a la miel y de la abeja melipona concluyo diciéndoles que este proyecto tiene continuidad tiene escabilidad tenemos ocho mil personas que están en riesgo de vulnerabilidad en este proyecto y los retos los retos han sido por un lado las acciones propias de que en algunas regiones se cree que no hay COVID este falta de servicios de salud que nos permitan reaccionar de manera rápida también hemos enfrentado que personas del equipo se enfermaron previo al arranque lo cual nos atrasó pero ahí vamos lamento mucho haberme pasado un poquito del tiempo pero gracias por el espacio para compartir muchísimas gracias a Claudia a Manolo y a Adriana por compartir esta mañana con nosotros y bueno en general a todos los equipos justamente que estuvieron pues reflexionando compartiendo conocimiento mostrando justamente sus avances retos y bueno las distintas preguntas que les hicimos llegar porque era el objetivo justamente de este tercer encuentro pensando que tendríamos otros encuentros el próximo año justamente para ver la conclusión de muchos de los proyectos y ver de qué manera continuamos como ya nos dijo por ejemplo Claudia tiene un proyecto donde desde esta primera convocatoria o este capital semilla que podríamos llamar de la convocatoria a COVID-19 justamente sale un proyecto de investigación que ahora está participando en nuestra convocatoria que está en evaluación entonces bueno daría paso a unas breves reflexiones o preguntas si es que existen entre el público que podemos hacer también el chat en donde si no se responden y no podemos ahorita por motivos de tiempo justamente responderlas directamente por parte de los equipos se tomará nota y después se pondrán en contacto y demás porque creo que tenemos directorio como ya saben tenemos el directorio con los objetivos del proyecto hemos tratado de buscar sinergias desde ese primer ejercicio que hicimos de mesas hace pues ya un montón de meses como dice Marisol el tiempo es pues es raro en estos momentos entonces pues si alguien quiere compartir alguna reflexión tiene alguna pregunta para los equipos tenemos 10 minutos máximo porque la verdad es que ahora sí sé que todos los equipos tenían mucho por compartir les agradezco mucho que hayan hecho uso justamente del tiempo hubiera sido necesitaríamos mucho más tiempo y más fechas posibles pero bueno creíamos que era importante empezar a pensar y justamente como decía Pablo en comunidad como finalmente es uno de los objetivos de esta convocatoria entonces sí dice Carlos López que sería interesante compartir el cruce de proyectos por supuesto es uno de los ejercicios que hacemos e intentamos hacer en la división de investigación y posgrado incluso estamos haciendo un ejercicio no solamente con proyectos de investigación y proyectos de esta convocatoria en específico sino más bien también desde las distintas áreas de la universidad buscando sinergias y buscando pues trabajo en comunidad y entonces los encuentros también tenían esa finalidad y conocernos como comunidad ahora justamente que no estamos en las instalaciones no podemos estar ahí y conocer también a las otras instituciones que forman parte de la misma comunidad la verdad es que una de las cosas muy interesantes es que tenemos aquí pues a Ibero Tijuana al Tecnológico Universidad de Chalco y a la Prepa Ibero entonces siempre es este pues importante esto entonces no sé si alguien no sé cómo podríamos dar paso la verdad es que tengo que agradecer y aprovecho que tengo el micrófono para agradecer el apoyo pues Adriana Natalia Carla Elda por supuesto pues Marisol y todo el equipo de posgrado que siempre hacen posible que podamos hacer estas cosas entonces pues si alguien quiere comentar algo o hacer alguna reflexión porque después tenemos daremos paso a la presentación de Ibero Transforma por parte de la maestra Carla Contreras que saben que es también parte del equipo parte muy importante del equipo y justamente está dando seguimiento pues a la investigación y en específico ahora también a todos estos proyectos entonces no sé supongo que si no hay alguna reflexión a compartir podríamos dar paso e ir dando paso justamente a Carla no sé si les están si alguien más quisiera participar no y gracias más bien a todos y a todas por participar esta mañana sabemos que de verdad todos estamos pues saturados de trabajo pero la verdad es que ha sido muy interesante escuchar hemos dado un seguimiento o tratado de dar seguimiento a todos y todos a todos los proyectos y es muy importante escucharlos justamente o sea escuchar las voces de cada uno de estos proyectos para nosotros resulta pues muy satisfactorio como dije hace un momento es una convocatoria a la que le tenemos especial cariño y creo que estamos obteniendo pues resultados que muchos de ellos son muy sorprendentes o sea todos son sorprendentes pero en el sentido que incluso los objetivos y las modalidades y las posibilidades que tienen pues han superado las expectativas de todos y todas entonces bueno pues si quieres Carla te cedo el espacio y vamos presentando y mientras pues seguimos haciendo todo el chat si les parece muchísimas gracias listo muchas gracias bueno pues como saben ya existía un espacio de divulgación de la entonces dirección de investigación y justamente en la idea de robustecer este espacio cuando surge esta convocatoria decíamos cómo podemos darle salida a todo lo genial que van a hacer porque además de todo lo que ustedes hacen se viene la suma de la divulgación o la difusión de sus proyectos entonces qué tendríamos qué podríamos haber hecho teníamos ya este espacio de Ibero Transforma pero lo teníamos que robustecer para difundir entre medios de comunicación y público en general todos sus proyectos para visibilizar el abanico de acciones que tenemos entre las instituciones hermanas y ver todo lo que se está implementando para hacer frente a la pandemia también divulgar conocimiento y obviamente pues pertinente y verificable y para eso les tenemos a ustedes ¿cierto? entonces empezamos con una reestructura de la imagen este era el primer logotipo la T que había hecho yo pero bueno en esta idea de algo nuevo teníamos como este pues esta esperanza este nuevo sol una chispa que tiene también como a abocar al conocimiento a los libros algo que va volando y que es este diente de león que han visto en estas ilustraciones que tenemos ¿no? y en eso pues sacamos como estas abstracciones para dar como vida al nuevo logotipo de Ibero Transforma y bueno también estas ilustraciones que están viendo atrás ¿cómo podíamos si no podemos salir a tomar fotos? etcétera ¿cómo podíamos expresar todo lo que se está haciendo atrás? entonces en colaboración con Isabel Salmones que es una ingresada de diseño gráfico de la Ibero también hicimos todas estas ilustraciones que si se fijan tienen todas como esta el abanico como la T ¿no? adentro todas las demás van a ser las categorías de Transforma que ya inauguraremos con el listón el lunes en un correo de la comunidad y esperamos que puedan visitar el sitio y pues centrándonos en Ibero frente al COVID estas igual estos fondos que les mandamos ayer ¿no? un poco que pudieran dar cuenta de lo que se está haciendo en estas áreas de los proyectos ¿sí? pues salud seguimiento a pandemia y sus efectos economías locales comunitarias solidarias las intervenciones con grupos en situaciones de vulnerabilidad y otra cosa que también algunos algunas ya han sido víctimas de las fotografías a distancia con la con Andrea Andrea también es una egresada tanto de licenciatura como de maestría de la Ibero Andrea es una fotógrafa artista cuyo trabajo este que se llama Proximidad Distante del cual ustedes ya fueron algunas algunos víctimas de su cámara de su cámara zoom ¿no? porque justo logró dar esta personalidad más bien esta personalización al proyecto o encarar los proyectos en todos ustedes en todas ustedes por ejemplo y la idea es que quien no se ha tomado sus fotos por favor ya lo hagan también les rogamos eso sé que tienen de repente muchísimas cosas muchísimos pero este este proyecto nos va a ayudar a hacer mucho más eco de todas sus acciones está por ejemplo el grupo de intervención red solidaria de comunidad de Chalco del tecnológico de Chalco estas son las fotografías de todo el equipo ¿no? así se ve como todo el equipo a distancia de los huertos familiares y aquí traté de elegir a los que no tuvieron voz ahora pero que han sido también demasiado movidos viene otra cosa muy importante que es un podcast ¿no? en colaboración con Jesús González de la dirección de comunicación institucional junto con Ibero 99 y Spotify entonces ya está el primero en 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 producción que va a ser justamente el proyecto que encabeza el doctor Manolo que acabamos de ver ese va a ser el primer el primer episodio y ya lo podrán ver va a haber un episodio por cada por cada proyecto entonces con las entrevistas que ya hizo Gabriel que les está haciendo Gabriel tenemos esa primer base pero bueno igual tocaremos algunas puertas para que para que nos actualicen sobre sobre los proyectos y bueno editorial que ha sido muy importante también la parte editorial que es en colaboración con Gabriel que está aquí conectado y es con quien seguramente ustedes han tenido mucha pues muchas pláticas etcétera pero un poco lo que ha hecho él es traducir todas estas de repente estas títulos un poco no tan fáciles de digerir por ejemplo construcción de modelos de agrupamiento espacial para el apoyo a la toma de decisiones sobre las políticas públicas de contención geográfica que puedan ser implementadas en México durante y después de la crisis por COVID-19 en transforma se va a llamar por ejemplo las muchas geografías de México donde dice que cada espacio es una forma para que el virus se desarrolle y en este proyecto de la Ibero pone en la balanza variables como demografía acceso a la salud y capital natural para construir un modelo que ayuda a comprender los grados de vulnerabilidad ante el virus entonces también por ejemplo observatorio de calidad informativa COVID-19 que es el proyecto del doctor Guerrero que presentó hace un momento pues ahora lo estamos traduciendo como otra torre de Babel y diciendo que si en el reino de la posverdad impera la desconfianza de las comunicaciones fragmentadas la pérdida de creabilidad los sesgos las versiones propias de la realidad bueno si faltara la verdad se ha vuelto una herramienta y no un error como podemos detectarla medirla y analizarla y pues ya entramos como a unos detalles de todos los proyectos igual modelo matemático de la propagación del COVID-19 en México segmentación por regiones comorbilidades y fases del distanciamiento social entonces hay una traducción que es la que hace Gabriel en esta parte como de cabeza editorial del proyecto dice bueno uniendo los puntos de la pandemia y ya habla más como ciencia de datos y bueno sobre justamente este mismo proyecto de ciencia de datos es donde vamos a ver ya cómo se ve la página la página es ahora esta es la entrada que es parecida usando el video anterior y aquí tenemos nuestro menú que tenemos nuestras categorías anteriores de Ibero Transforma en donde justo no lo queremos hacer ni por departamento ni por sí ni por departamento ni por división ni nada sino hicimos unas categorías que pueden englobar distintos departamentos y que no necesariamente hacen común este cierre al que solo estamos acostumbrados nosotros nosotras si estamos dentro de la Ibero con esta lógica de departamento etcétera entonces dentro de COVID-19 va a estar el seguimiento a todos los proyectos este es el de ciencia de datos y lo que les quiero mostrar es pues bueno aquí aparecen sus retratos de todos los que se han tomado los retratos por ejemplo unos aplicados que ya se tomaron todas son enfermería invencible donde tenemos aquí a todo el equipo y un poco quiénes son y son estos retratos que les tomó Andrea pero bueno seguimos en este que bueno de manera fácil y digerible se llama uniendo los puntos de la pandemia pero es la de predicción de la propagación del COVID-19 mediante ciencia de datos tenemos un pequeño índice en este proyecto editorial que es el que Gabriel impulsa en donde divide un poco el texto en cuatro puntos el año de la incertidumbre ciencia para unir los puntos etcétera entonces podemos seguir deslizando para leer para ver algunas imágenes para conocer más del proyecto para ver ciertas buenas quotes que hacen y dentro de todo otras cosas que también quisimos desarrollar es hacia dónde va el proyecto y no sacar solamente una una entrada como en esta especie de blog no solamente esto sino hacia dónde va entonces tenemos esta línea del tiempo también cada proyecto tiene una línea del tiempo en donde si estamos de julio-octubre que se realizó para noviembre que haríamos en noviembre ya se está desarrollando el segundo modelo parcial para diciembre-enero estará ya listo el desarrollo del modelo final que incluye las características de las fases de contingencia para febrero-marzo lo que se propone ya es la programación del modelo en un entorno de simulación por computadora etcétera entonces este material obviamente es gestado en conjunto con ustedes con los equipos por lo cual sabemos que a veces el tiempo es ahí una amenaza pero nos encantaría que pudieran apoyarnos lo más posible para que esto pues tuviera la validación de ustedes dentro de de este por ejemplo también de uniendo los puntos de la pandemia y ciencia de datos algo que se nos ocurrió es hacer unos videos en donde le explicara a ciertos niveles que es esta parte de ciencia de datos por ejemplo a nivel posgrado el doctor Ángeles se explica en qué consiste el modelado matemático y cómo se puede utilizar para prevenir e incluso para predecir el comportamiento de esta pandemia y lo explica por ejemplo hicimos tres niveles nivel posgrado nivel licenciatura y también a nivel primaria entonces César le explica a Valentina de nueve años cómo puede qué significa la parte de ciencia de datos entonces bueno ya podrán darse un clavado mucho más amplio estos días pero esto era lo que queríamos presentarle y lo que hemos estado trabajando en conjunto con ustedes con quienes han tenido tiempo y demás este por ejemplo es el de hoy el observatorio de calidad informativa y pues solamente conminarles a que por favor cuando tengan un ratito nos apoyen en darles las entrevistas en seguir platicando de todo esto el lunes mandamos la url final ahorita está todavía en un ambiente de prueba pero el lunes se corta el listón y ya pueden entrar a ver los distintos proyectos para todos y eso es todo les quiero presentar aquí a Gabriel que seguramente lo tienen más en la cabeza que a mí porque es quien les ha hecho las entrevistas y con quien han platicado más tiempo por favor muchas gracias por su atención muchas gracias a bueno a Carla y a Gabriel y a todos los equipos que han participado con ellos justamente para para lograr este objetivo que la verdad es uno de los grandes objetivos que tenemos como parte de la división de investigación y posgrado y que sin el esfuerzo el entusiasmo la creatividad y la increíble empatía que tiene Carla pues no sería posible o sea la verdad es que sí es cierto que es es lo máximo trabajar con con un equipo como el que ya mencionamos hace un momento y ahora daría paso justamente agradecer evidentemente el tiempo de todos y todas el esfuerzo de todos los equipos hoy por estar aquí el seguimiento y el saber que seguimos acompañándolos en este en este esfuerzo de esta convocatoria y para para lo que se pueda ofrecer desde la división de investigación y posgrado a la maestra Silvia Esmelquez a quien agradecemos especialmente la verdad desde la división desde la coordinación de investigación todo el apoyo para esta convocatoria todo la el porque bueno también nos apoyó muchísimo a redactar a pensar a pensar cómo podíamos transmitir y compartir una convocatoria en donde no solamente participaran proyectos de investigación sino también iniciativas e intervenciones en cómo justamente que pudiera participar toda la comunidad que pertenece a la Ibero no sea finalmente creo que eso sin duda entonces bueno pues le doy paso a la vicerectora académica de la Ibero Ciudad de México la maestra Silvia Esmelquez a quien de verdad agradezco muchísimo estar aquí hoy con nosotros y con nosotras esta mañana y bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias Jimena y muchísimas gracias a todos a todas no pude estar en todo el evento me hubiera encantado pero estuve en casi todo y más o menos pude darme una idea de la enorme riqueza que hay en estos 13 de los 35 proyectos presentados entonces me puedo imaginar pues la gran riqueza que hay en los 35 verdad pues tengo muchísimo interés en seguir escuchando pues qué es lo que están haciendo qué están descubriendo cómo están impactando etcétera bueno creo que lo que hemos visto primero pues es esta enorme capacidad de respuesta de la Ibero la rapidez con la que respondió pero no solamente la rapidez que yo creo que la rapidez misma habla pues de la filosofía de la Ibero o sea entendimos que había una emergencia y que teníamos que reaccionar a ella de muchísimas maneras y una de ellas pues es a través de la investigación y de los proyectos de intervención tal y como se presentaron aquí entonces la verdad es que a mí sí me parece que toca felicitar al equipo de la dirección de investigación y posgrado por esta maravillosa manera de hacer que este proyecto se hiciera realidad por el seguimiento que le están dando por el jugo que le están sacando esto último que nos enseñaron es realmente algo que me parece maravilloso y este pues creo que Jimena utilizó una palabra ahorita que es el entusiasmo creo que lo que define al equipo de la división este es justamente el entusiasmo todos son unos entusiastas en este tipo de trabajos y pues es justamente lo que nos hace falta ¿no? en una realidad en la que pues predomina la angustia la incertidumbre la tristeza el que haya equipos entusiastas creativos que estén haciendo cosas que nos estén motivando a todos la verdad es que contagia y creo que aquí se ve esta capacidad de contagio que ha tenido el equipo entonces pues sobre todo yo lo que quisiera es agradecer al equipo que ha hecho todo este tipo de cosas posibles bueno también quisiera destacar esta capacidad que tuvo el Ibero de hacer comunidad con nuestras instituciones hermanas yo creo que eso es absolutamente fundamental y aquí se ha visto la riqueza de haber incorporado al Tuch a la Tepa a la Ibero Tijuana este me parece que es algo maravilloso que la verdad le da como otra dimensión en otro filo de dimensión a nuestra comunidad y eso me parece como muy importante también pues bueno hemos visto como se han abordado pues las áreas fundamentales y que realmente podemos decirle Ibero de alguna manera está pues en cuestiones de salud en cuestiones educativas en cuestiones económicas de empleo estamos en cuestiones de información estamos en seguimiento de múltiples maneras este asunto de la pandemia estamos con proyectos de nutrición o sea la verdad cuando pensamos en el impacto de esta calamidad pues estamos yo creo que trabajando pues las áreas más importantes de impacto y eso también dice mucho de cómo tenemos esta capacidad de responder pero a mí lo que más me llama la atención es que pues esta rapidez de respuesta el entusiasmo del equipo todo eso pues la verdad es que no hubiera rendido los frutos que ha rendido si no hubiera sido porque la Ibero y la comunidad más amplia aquí representada pues ya de por sí tenía un contacto muy estrecho comprometido con los grupos en condiciones de vulnerabilidad que son los más afectados por esta pandemia y son con los que en este momento estamos trabajando entonces creo que también habla pues no de la prepandemia digamos o sea de las condiciones que teníamos para realmente poder llevar estos proyectos a tener un impacto y a hacer todo lo demás que han hecho como generar conocimiento diseñar modelos que pueden ser seguidos por otros o sea me parece que eso es como muy claro no solamente estamos brindando un servicio que eso es muy claro en todos los proyectos sino que además estamos abriendo oportunidades que a lo mejor tenemos que explotar un poco más en algunos casos pero de generar conocimiento a partir de lo que estamos haciendo en otros casos es muy clara esa intencionalidad ¿no? por otro lado esto de generar modelos que me parece que sí tenemos en todos los proyectos que escuché está la posibilidad de generar un modelo que les sirva a otros y eso pues es algo que tenemos que intencionar también a futuro tenemos que pensar en eso conforme vayamos cerrando nuestros proyectos o sea cómo le hacemos para que esto quisimos y lo que aprendimos y las dificultades que encontramos y cómo las cómo pudimos remontarlas todo eso nos sirve para ir armando modelos y bueno y como decía desde luego para generar conocimiento que nos abra espacios de búsqueda también más adelante ¿no? a mí me parece que una de las cosas que alguien mencionaba creo que fue Manolo este pues estamos aprendiendo a enfrentar emergencias esta no es la primera vez el sismo del 17 también nos llevó a hacer este muchísimos proyectos también desde la entonces dirección de investigación este y bueno con todos los departamentos pero bueno ahora creo que también o sea lo que hemos hecho es este mostrado que tenemos esa capacidad de enfrentar emergencias y creo que también de esta este conjunto de proyectos sale una manera de enfrentar las emergencias que también ahí hay un modelo como más más global en ese sentido y bueno a mí una de las cosas que bueno también me parece que justamente por eso la divulgación es fundamental y por eso me encantó lo que presentó Carla ahorita porque creo que pues eso sí nos va a dar no sé pues una imagen un posicionamiento y sobre todo y sobre todo una capacidad de ampliar nuestro ámbito de influencia de manera muy notable entonces me parece muy importante eso pero también conforme ustedes iban hablando a mí se me iba pintando la imagen de cómo se mencionó mucho al principio me tocó y después al final también me tocó la palabra esperanza o sea cómo de alguna manera frente a todas las dificultades que esta pandemia trae consigo lo que predomina es esta palabra de esperanza yo creo que si hubiéramos hecho una nube de palabras hubiera salido grandota este y justamente lo que se me iba dibujando cuando los estaba yo escuchando pues es este asunto de que efectivamente lo que estamos construyendo es un nuevo futuro no solamente estamos enfrentando una emergencia no solamente estamos brindando el servicio inmediato estamos empezando a ver los estragos clarísimos de nuestra desigualdad terrible que existe en este país porque creo que la pandemia la ha exacerbado y la ha hecho visible y creo que en ese sentido pues estamos todos y la sociedad en general mucho más conscientes de esta desigualdad pero todo todo lo que hacemos está apuntando a una mayor justicia y creo que eso también es un indicador de futuro pero también nos está hablando de construcción de comunidad y de paz o sea de construcción de paz como consecuencia de fortalecer los lazos comunitarios como nunca creo hemos podido tener la motivación para fortalecer los lazos comunitarios a pesar de la distancia curiosamente y paradójicamente pero la comunidad aquí también es otra palabra que ha salido mucho y me parece sumamente importante el otro asunto que me parece esperanzador es esta importancia puesta en las personas o sea como la centralidad de las personas cuando hablaba Manolo de los niños y las niñas y de escucharlos y de escucharlos desde su propia voz pero bueno con los niños y las niñas es muy evidente pero en todos los proyectos la persona está en el centro y eso pues también es muy ignaciano pero y también es muy esperanzador y luego pues todo lo que tiene que ver con la necesidad de ir encontrando vías alternativas a nuestra manera de producir a nuestra manera de consumir la economía solidaria con sustentabilidad que se está construyendo también en muchos de estos proyectos y que también va generando que no nos desespere que estamos trabajando con poquita gente porque estamos generando modelos que después tenemos una enorme caja de resonancia aquí en la Ibero en el sistema SUG y creo que podemos hacer muchísimo al respecto entonces todo eso pues me parece que es súper súper esperanzador porque creo que lo que estamos haciendo todos juntos es construyendo futuro y eso la verdad es que no saben cómo me llega cómo me toca me conmueve la verdad y bueno pues me parece también que lo otro que hemos demostrado es que lo que hemos visto aquí y eso es gracias también a lo que ha hecho el equipo de investigación que la verdad es que eso de juntarnos juntarlos este hijo y permitirnos estar de testigos en esta reunión este pues lo que muestra es que lo que tenemos es mucho más que la suma de los 13 proyectos que hemos escuchado o sea tenemos estamos haciendo sinergia los proyectos se están relacionando entre sí estamos aprendiendo unos de otros y pues es eso es mucho más que la suma de las partes y la verdad es que pues eso además que rompe todas las fronteras tradicionales las barreras disciplinarias este las paredes entre la ibero y el exterior este pues la verdad es que lo que hace es construir este un proyecto de futuro maravilloso entonces pues yo los felicito a cada uno de ustedes que está metido en estos proyectos a los equipos este por todo lo que están haciendo de impacto y de incidencia hacia afuera pero también por esta voluntad de también ayudar a otros con el conocimiento que están generando y la experiencia que están adquiriendo y pues de nuevo muchas gracias al equipo de la división investigación y posgrado por permitir muchas gracias Jimena muchísimas gracias Silvia de verdad que bueno pues como siempre inspiradora este poniendo retos todavía hacia futuro no la verdad que muchísimas gracias por este mensaje creo que todos y todas lo agradecemos muchísimo sin duda tu apoyo ha sido fundamental como ya lo decía y bueno pues les agradezco a todos a todas esta mañana seguiremos pues justamente molestándolos y dando seguimiento a sus proyectos y buscando que estas sinergias que creo que son necesarias en esta construcción de comunidad que creo que le estamos haciendo como bien dijo ya Silvia finalmente estamos construyendo comunidad y esto se demuestra en estos tres encuentros que tuvimos hoy concluimos justamente con los tres encuentros que teníamos planeado durante este semestre el siguiente semestre seguramente también algo se nos irá ocurriendo ya tenemos algunas ideas ya se las comunicaremos ya veremos como nos volveremos a juntar porque nos parece fundamental desde la investigación y posgrado desde la división finalmente hacer la construcción de lo que tiene que ser la investigación hacia donde se construye la generación del conocimiento entre todos y todas entonces pues muchas gracias sigan con bien por favor y bueno pues por fortuna es fin de semana entonces procuren descansar porque también eso hace falta muchas veces y gracias muy buena mañana y gracias a todos y a todas de verdad que estén muy bien muchas gracias buen día a todos gracias muchas gracias gracias hasta luego gracias Oscar buen día para todos gracias gracias buen día bye hasta luego